TENÍA QUE VER CON LA GUERRA DE LOS CEIGOS Era joven, porque era linda y era talentosa Al no ver Semillero, al no ver teatro de revistas, no hay ver La convoqué a la guirre y le dije, va a estar Nito Artaza, va a estar Mónica Farro Y me dijo, yo debajo de Mónica Farro no voy Se le habrá acabado la carrera ella como vedette Pero las vedettes siguen Hoy en día la que encabeza la lista de las vedettes es Mónica Farro y la tengo yo Hay vedettes en la Argentina Acá, la única No cualquiera que se pone un ponchero y una tanga ya es vedette Está mal dicho ¡DANCE! Esta guerra, Nancy Paso, Jorge Real y Edith Hermida Bueno, Edith hoy ya no fue a su programa de radio La franja de Edith pasa a ocupar la Nancy ¿Por qué viene la guerra? ¿Por qué harían el pase? En el momento en que Jorge decidiera volver a su señora Margenzuela Harían ahí ese pequeño pase Hubo una demanda de ahora cinco o seis años De Real a Nancy La que se quedó sin trabajo en toda esta historia es Edith Hermida ¿Y por qué? Es un año electoral Esta es la lectura que hay que hacer Necesitan periodistas políticos Yo sé que se había enojado por algo parecido con Robertito Funes Ugarte Ella iba a ir a una radio y finalmente no fue Y después fue Robertito Y ella se enojó Y ella se enojó Y ahora te adelantaste Yo no me enojé Yo no me enojé Hay muchos ejemplos de Nancy Paso, de mala compañera Es una chica que maneja cierto despotismo No, cierto no Cuando vos no podés escuchar y solamente te escuchás a vos mismo Es cuando no podés ver la realidad Ella es una realidad paralela Ella es una realidad paralela Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo sabor Guoquear, hornear, pechuguear, picotear, rebozar, rellenar Entonar Improvisar Voz, manda Va para allá Activa el modo sabor a y crear Mientras Patricia elige ser calciplus, quiero decirte dos cosas Una es que tiene una nueva receta Sin edulcorante, suavemente endulzada Con 50% de calcio y vitamina D recomendados por día Para ayudar a mantener tus huesos fuertes Y la otra es que elegimos a Patricia por la fuerza que tiene Para llevar adelante todo lo que se propone en la vida Nuevo ser calciplus, huesos fuertes Listo, ya tienen Telecentro Internet 1000 Mega Con Wi-Fi Mesh Para que la señal llegue perfecta a toda la casa Rafa, llegó el momento de separarnos Fueron 6 años hermosos hermanito Igual, ya sabés donde venir a ver feliz Toda la internet que querés Donde más la necesitas Internet 1000 Mega Más Wi-Fi Mesh 3299 pesos Telecentro Conectando con vos Un dolor de cuello Que se convirtió en una contractura muscular Cuando el dolor sube de nivel Necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanca El nuevo Geniol Plus Rápida Acción Bloquea las señales del dolor Y ataca el dolor en su origen El dolor Lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción Liquida el dolor Ledesma presenta Azúcar rubio mascabo Más puro Más real Más rubio Mascabo Ahora tus días Disfrutalos con más sabor Y todo el aroma Próbalo Cuando el agua no es suficiente Yo recomiendo Suerox Uff, que día Suerox me ayuda Me ayuda a recuperar el agua perdida Y es sin azúcar Si, sin azúcar y cero calorías ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio, porque hidrata Y tiene ocho iones Y nos va a gustar Suerox tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien A veces con una gota de alcohol Alcanza para que suframos los síntomas de la resaca Sentís que la cabeza te da vueltas Y es una revolución en el estómago Para eso tengo una fórmula Falgos Empezamos con 25 miligramos de hidróxido de aluminio 50 miligramos de hidróxido de magnesio A estos dos antiácidos los combinamos con Paracetamol Aspirina Y 33 miligramos de cafeína El resultado Un comprimido bicapa de falgos Falgos El momento en que termina la resaca Poet te da un doble beneficio Fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscas Poet Sentí tu casa Descubrí Poet Alegra tu día Y disfruta más tu casa Salen a tos pero la flema no Sacala con tu col Su fórmula con miel y tomillo Diluye la viscosidad de la flema Para expulsarla fácilmente Suavizando además la irritación de tu garganta La flema se va Tu tos también Tu col El expulsador de tos y flema Es natural que teniendo un estilo de vida sedentario Y poco saludable El colesterol suba Proba con Omega 3 Synergy de Natural Life Cuando la vida te da a elegir Que sea natural Natural Life Un cambio natural Control Alerta Next Necesita ayuda Alerta Next Necesita ayuda Cuando los síntomas de la gripe te invaden Necesitas más Necesitas Next Su fórmula combina cuatro potentes activos En un solo antigripal Paracetamol Botetamato Fenilefrina Cafeína Next Alivia los síntomas de la gripe A partir de los 30 minutos A los síntomas de la gripe Deciles Next De lunes a viernes Noches brillantes Te esperan en América A las 20 A las 20 Lam no para de romperla Siempre imperdible Siempre con Ángel A las 22.15 Mucha al dente Entrevista Buen humor Y canciones junto a Fer Y a las 23.15 Polémica en el bar Un clásico que nunca pasa de moda Ahora conducido por Marcela Diner Noches brillantes Te esperan en América Cuando estés mal Cuando estés sol Cuando ya estés cansada De llorar No te olvides de mí Porque sé Que te puedo estimular Estamos a un Mica de distancia Mica El sabor de la ternura Dolor de garganta 8 de cada 10 dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico No es necesario Mejor Tomás Trepsil Que trata el síntoma del dolor Por más tiempo Con su doble efecto analgésico Y antiinflamatorio Actúan tan solo 2 minutos Y dura hasta por 4 horas Decirle chavo al dolor de garganta Con Strepsil Sintensive Ok Última entrevista Para el trabajo que siempre soñé Yo estoy lista Pero Creo que mi panza no Por suerte traje Buscapina Duo Te relaja los cólicos Y alivia el dolor de panza Desde el origen En minutos Así mi panza y yo Estamos listas Buscapina Confía en tu panza Confía en Buscapina Hola yo soy Sergio Él es Carlos Su gemelo Y a los dos nos gusta la comida picante Y pasamos mucho tiempo sentados Los dos sufrimos de hemorroides Yo empecé con ardor A mí me dolía Y la picazón Tomé Nixon en mis comidas Yo soy medio descuidado Y pensé que se iban a aliviar solas Y no se me aliviaron Pero sentate No, gracias Con Nixon Me siento en las nubes Si te digo que hay un nuevo cuidado facial ¿En qué crema pensás? Adivinaste Llegó adermicina facial Adermicina humectante Aporta hidre ingredientes Que renuevan la humedad de la piel La antiarrugas Con el más puro ácido hialurónico Reduce las arrugas Y reafirma el contorno Y la unificadora Renueva la apariencia de la piel Con extra luminosidad Para pieles con manchas No testea en animales En bases reciclados Sin parabenos Y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial adermicina Este mundo lleno de ansiedad Tensión y apuro A veces duele Y cuando duele Necesitamos alivio Alivio para saber Cuándo seguir Y cuándo parar Alivio para preguntarte Si no estás en piloto automático Para hacer de un rato Un momento Con alivio Podés conectar con vos Y con los demás Actron te permite encontrar Ese alivio que necesitas Actron Alivio que calma La nueva desmechada King Es tan tierna Que llamamos a los mozos Que cortan la carne con cuchara Pero no los invitamos Para que la corten No Eso lo hicimos nosotros Jefe Va Mire que no hay mozo acá Se pide ahí Cinco desmechadas Tres pisi Y cinco gaseosas ¿Te vas a acordar de todo? Sí Bueno ¿Habrá algo más tierno Que ver la carne cortada a cuchara? Vive Una foto A nosotros Los mozos Ah ok Perdón Perdón Sí Verlos a ellos disfrutándola Ahí está Gracias Una desmechada King Se corta con cuchara Aunque no lo gritemos A los cuatro vientos Somos millones Los que tomamos Esta bebida sana y rica Por eso Tomadores de mate cocido Llegó la hora de decirlo Oh sí Yo tomo mate cocido ¿Y qué? Es Tarahui el que siempre tomé A mí me gusta y ellos también Oh sí ¿Y qué? ¿Y qué? Mate cocido Tarahui Me gusta Lo tomo ¿Y qué? No hay mejor momento del día Que cuando comes un Danette Es que su sabor tan delicioso Te danetiza y te transporta por completo Un sabor que Danette te transporta a otra dimensión Estás para algo dulce Estás para un Danette Bplay Casino online 100% argentino Retira tu premio en 24 horas Chat en vivo 24-7 Torneos exclusivos Encende la pasión con Bplay Vecino Qué buena está tu camisa Seguro la tuya es nueva ¿Verdad? No Para nada Jugando con vestido nuevo Se va a ensuciar El poder del oxígeno activo de una cucharadita de Vanish Continúe la producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar rápidamente Genoplasol para la acidez Genoplasol para la acidez Hace 20 años que compito en tornoz de mountain bike Y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides Mi peor momento ¿Sabés lo que es estar subido en este asientito? Bajando la montaña El rebote de la bici te hace ver las estrellas Pero descubrí contractil Volví a las pistas Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides desde adentro Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor Alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde el profundo Queremos decirte dos cosas Una es que CER tiene una línea súper completa de yogures para alimentar tu fuerza Con colágeno, colchón de frutas, con 50% de calcio, cereales y mucho más Y la otra es que no estamos acá solo por cómo actuamos Sino por nuestra manera de actuar en la vida CER, alimenta tu fuerza CER, 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 CER Arranca una nueva edición del verdadero clásico de la televisión argentina Esto es Intrusos 23 años Debate, información, entretenimiento La fiesta de los periodistas ¿No ustedes? Las figuras más populares de América La violencia ¡Di la vez! ¡Di la vez! ¡Li hola! ¡Hacemos cerca de los que dicen! ¡Li a la que dice el recorrido! ¡Ahí la vamos! ¡Ruina! ¡Ruina! ¡Ha la cas chambera! ¡Ruina! ¡Vamos en la pasaría hoy! No me gusta esta energía con todos que dicen Hoy tenemos un programón Pero quiero empezar de una manera diferente Porque mira quién tengo Estoy en mi camarín, me estaba preparando Y Pamela David, nuestros vecinos Desayuda mi camiseta, le vamos a mandar Yo pensé que me estaban haciendo un chiste Pero mira quién, Luisa, vení Luisa Así todos los días ahora Me vuelvo loca Es lo que necesitábamos Ahí está Qué lindo, Luisa, lo veas Te juro, hoy me preparan el mate, un mate cocido o algo Y le vamos a entrar Me encanta, tiene vainillita Pero te estaba viendo todo Cómo lo preparaste con el detalle Me encanta, bueno, cómo estás Luisa Muy bien, la alegría que me dio Te digo una cosa, Chino, te lo voy a dar a vos Qué rico Por favor, cuíralo No lo coman, eh Por favor, Chino Pone de custodia Pone de custodia Busquen cuchara, nos buscan platitos Tapa hola, todo Gracias, Luisa Vamos, Luisa Qué lindo, yo también te quiero Qué lindo Reina Por favor Qué bien, Luisa, qué genia Me encantó Me encantó Fue un programa, Luisa El 25 hicimos un programa El 26, viernes 26 El 26 hicimos un programa, Luisa Muchísimas gracias por haber venido Yo también lo quiero Un beso para Pamela Para todos los compañeros De desafío un americano Que tuvieron un programón Como todos los días Cómo está América Prepárense todo Y hoy tenemos Histórico ¿Cuántos años? 23 años 23 años Hace 23 años Este programa Creo que impuso la guerra De las vedetas Porque es algo que siempre está Que cada temporada Cada temporada Aparece Viste esta guerra Que parece que no termina nunca Porque están las históricas Las nuevas ¿Quiénes son las vedetas? Hay vedetas en la Argentina Bueno, ayer Adriana Aguirre Tiró la bomba acá Hizamos un escándalo Sí, y mirá Por suerte Porque en realidad Viste que dicen que no hay vedetas Pero por suerte Sigue habiendo Porque se sienten tocadas Y se siguen peleando Defíen el conchero Viste que sale ¿Quién se es vedeta? ¿Quién no? ¿Quién es la última? ¿Quién es la mejor? ¿La más alta? No importa Pero se siguen peleando Yo me acuerdo Que era chiquita Y mirá cómo crecí Y se siguen peleando Pero bueno La mesa de Mirta Esa es la primera pelea ¿Cuándo fue en el 80? 80 Sí, yo no era periodista Mirá Claro, una fue en el 80 Y era en el 90 Que fue Adriana Adriana Bueno, hoy vamos a meterte lleno Con esa polémica También Hablando de polémica Pongo un paréntesis acá Quiero felicitar a Marcela Tiner Por el programa de ayer La verdad que un programón De polémica en el bar Y también tengo que decir Viste que a los programas Hay que darle tiempo Ya en el segundo programa Sí, obvio No hablaron todos juntos Total Fue muy bien Y he felicitado La verdad que Y después Polino Marcelo Polino Y Flavio Mendoza Se lucieron ayer En un programa Te juro que hacen una mesa Porque viste que ayer Hablaste de Jules El lunes Hablaste de Jules Ayer hablaste de Jules Y de Chiche Bueno Ayer a la noche Tuvieron Un No sabes Qué bien El desempeño De Marcelo Polino Y de Flavio Mendoza En la mesa Los quiero felicitar públicamente Porque la verdad Que hacen un buen contrapunto Con esos otros personajes Le dio un poco de pena alfa ayer ¿Por qué? Porque lo tratan muy mal todos Al pobre alfa Porque habla Interrumpe mucho Lo dijo Mirta Bueno Que se curta No sé En un momento Era todos contrapos Que se curta Que se curta un poquito Chicos de Polémica en el bar Te digo Prepárense Pasó Porque hoy en vivo Sí Vamos a tener La mala amiga Le podemos decir No Porque es una amiga Que yo adoro Que se llama La Cusada La Cusada Nancy Paz En vivo En intrusos La lengua picante Del periodismo Sí, sí, sí Porque ella se mete Con absolutamente todo No perdona Y habla Viste que ella se mete Y opina La banca Dura Sí Y además Es la más trabajadora De todas Porque tiene Dos programas de radio Y un programa de televisión Excelente En la semana Y después Está también Ella te manda Pará Yo también tengo Dos programas de radio Yo también Tengo trabajo Tengo trabajo Porrida Tenés razón Y si sigue subiendo Te digo las cosas ¿Para qué momento? Y ella tiene también Porque ¿Sabés lo que hace Nancy? Te manda Tiene una lista de difusiones Es verdad Estoy No sé cuánto También Tenés el honor Y te manda El recordatorio De en qué más estás Está también En duro De los mares Claro Y su jefa de prensa Mucho trabajo Sumó ahora Este programa de radio Y a la salida Nos va a dar Un móvil Amablemente Para hablar de todo Yo le dije a Flor Que quería que hable También del tema Del menemismo Que ella trabajó mucho Obvio De la biopic Todo Aparte Viste que fue señalada Y ella lo aclaró Y te pregunta ¿Por qué consigue Todas las notas Como deslizantes Deslizando Sí, así que vamos a preguntarle Todo eso Y mucho más Ella, claro En la época dorada Del menemismo No cubrió Digo, sabe mejor que nadie Todo lo que sucedía Todas las cosas Que se tejían Debajo de esas dos Dos mandatos Bastante cuestionados De Carlos Pero bueno Vamos a ver de eso De mucho más Y también Los Martín Fierro ¿Qué pasó? Porque me junté Con Ana Luera Guevara Muy larga Sí Hoy en mi camarín Hablando Una larga 45 minutos Y que vengo más temprano Menos mal Porque casi me quedo corta Hablando absolutamente De todo Y me dice Tenemos una bomba No ¿Han visto? Es una bomba enorme En un ratito va a estar Nuestra compañera Querida Laura Uffal Con nosotros Va a estar Contando una bomba Que tiene que ver Con una bomba Que tiene que ver Bomba, bomba Que tiene que ver Con los Martín Fierro Algo A ver Un premio inesperado Nadie De los que están En esta mesa Ni los que están Del otro lado De su casa Se imagina De qué se trata En un ratito Laura Uffal En esta mesa Cuenta de qué se trata Esta bomba De los Martín Fierro Tengo la sensación Que va a generar Mucha más polémica Que el homenaje a Diego ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Tengo la sensación Que va a haber Mucha gente a favor Pero mucha gente en contra O mucha gente Que se va a preguntar ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor Es que nos preguntamos todos Te juro Pero bueno Te lo vamos a contar Hoy en este programón De intruso Escuchen una cosa Hacemos un lookete Y empezamos con todo Porque mirá lo que es esto Por favor Mira, me encanta Floresta Mira, me encanta Floresta ¿Cómo se llama? Espectacular Esto es de Guzmán Me vuelvo loca Miren lo que es Me encanta Lo saqué de la pasarela Sí, lo vi Dije que lo quiero Sí, lo quiero Me encanta La necesitas Día de lluvia Espectacular ¿Viste? No, es No sabes Muy, el color Toda la onda Todo, todo, todo ¿Viste? Mirá Lucite Torelli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viste? No, muy, muy lindo Me encanta Así que muchísimas gracias A todo mi equipo ¿Viste lo que es? No, no Es espectacular Yo después le voy a mostrar Porque esto me lo puse De una manera diferente Pero me encanta Me encanta La verdad que es un color Que adoro Escuchen una cosa Preparate Anda poniendo la pava Anda preparando Absolutamente todo Porque hoy no te vas a querer Despegar del televisor Yo la veo a la Farro Ahí que vino montadísima Uy, hola Farro Ay, no, por favor Chicos No se den vuelta Dios me libre Ella anda así por la calle Como si nada ¿Viste? Como que Con toda esa inmensidad Hola Farro ¿Cómo te va? Ah Que me Que me Para la siesta Para la siesta Mira cómo está Te despabilaste Mirá Sonzo ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta? Claro Porque sabes como Obvio Yo los conozco Porque se pone ahí ¿Viste? Como decís Algo que endulce Un poco la vista ¿Viste? Obvio ¿Cómo tiene que ser? Te voy a decir una cosa Proba el nuevo Curvex Plus Con doble beneficio Con colágeno UC2 Que ayuda a cuidar Las articulaciones Más magnesio Que favorece El movimiento muscular Curvex Plus Mira Cada vez que te pones En movimiento Tu cuerpo se pone a cruer Por eso El hijo Curvex Plus Ayuda a mantener En buen estado Sus articulaciones Gracias al colágeno UC2 Y a fortalecer Tus músculos Para prevenir El desgaste articular Curvex Plus Seguí haciendo lo que disfrutás Excelente Yo no puedo creer Facundo Pastor También está acá Bienvenido Facundo Pastor Vení Facundo vení Porque yo no puedo acreditar Que vos tenés El mismo tatuaje Que show Dame un beso Vení Yo lo adoro Flor Viene por Mónica Farley No Escuchame Vení ¿Cuándo vas a venir a hablar De la serie de Carlos Saúl? Porque vos también sabés No puedo Todavía ¿Cómo no puedes? Cuando pueda Vengo Vás a que ahora Sos un escritor famoso Ya estás Digo que bien Que te estás yendo Con el libro ¿Estás contento? Muy bien Muy bien Lo veo siempre Yo también Lo quiero Paco Lo quiero a Paco Qué lindo Qué lindo De intruso Nació acá en América Nació acá también Creo que hasta fue Que he estado acá en América No sé Porque yo lo creo Desde chiquitito Que estaba Años Lo tuvimos en brazos Te voy a decir ¿Querés decir un pelo Con más fuerza Con más volumen Con crecimiento? Todo eso es lo que me pregunta la gente ¿Cómo haces? Digo Bueno Tienes que probar Megacistin Blocker Con esa exclusiva fórmula Que ayuda a disminuir La caída del cabello Megacistin Blocker Mira Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales El estrés o la mala alimentación Pueden provocar la caída de cabello Nuevo Megacistin Blocker Con el existin y cucurbita Ayuda a bloquear la producción De las hormonas BHT Disminuyendo la caída Megacistin Salud desde el interior Si ¿Vas a acordar del peluquerero Mateo? ¿Verdad que iba pasando? ¿Verdad que iba pasando? ¿Verdad? ¿Verdad? Viluz y entré Me encanta Sí, hoy está buenísimo Está buenísimo que eso suceda Escuchen una cosa Porque se acerca el día Ya el día del padre Ya el día del padre Ya el día del padre Para cagarnos Pero bueno Escuchen Por ahora Prepará ¿Qué le vamos a comprar a papá? Acá tengo Millanel Porque este mes te trae Todo para Papucho Además de convertirte En revendedora independiente Podés Mirá Vos podés empezar Y te van a dar Este hermoso set de manicuría Si te convertís este mes En revendedora independiente Millanel Cosméticas Te premia con un set de manicuría Y muchos premios más Llama 0800 555 6455 O ingresá A www.millanel.com Mirá Hay de todo Para Papucho Me encanta Gracias a la gente De Misanel Vamos a la mesa Y empezamos con el ping pong Con todo Hola compañeros Hola Hola ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno Vamos a empezar con el ping pong ¿Les parece? Ay, ay, ay Vamos con la tauri Que se vino de verde De verde con fucsia Me gusta Bueno Vamos a hablar de Iba a decir mi amigo Pero no No es mi amigo Porque no sé si lo conozco Tampoco No sé si alguna vez Ni se nota Pero la cargo ¿Por qué me siento? Porque lo cargo a este señor Con la bunda Porque es muy amigo de la bunda Entonces yo digo que Es más, no digo No la cargo Fueron a comer Y entonces la cargo A partir de ese momento Leo Faragli Ah, mira Que está muy seductor Y muy buen mozo Tremendo Es imagen de una peluquería Yo quiero dar a una señora seria Me dice tremendo ¿Es decir que tiene algo con la bunda? No, ella me niega Pero a mí me llegó Yo creo que sí Él es bravísimo Él es bravísimo Pero está soltero De ir a comer Pero pfff Me encanta No, trabajaron mucho juntos Él es muy Muy de ir a bares Muy de cenar Muy senador Muy senador Y ese es el target de la bunda Sí, pero bueno Ella me niega No, nunca pasó nada Ni pasará Porque son amigos Son muy amigos Bueno, va a ser de Carlos Va a ser de menos ¿Pero no quieren hablar? ¿No lo quieren decir? Me contaron No sé por qué lo entrevistaron Que tiene una confidencialidad La confidencialidad es millonaria Están obligando a los actores de la serie Que no hablen Porque si hablan Le hacen juicio Y lo sacan de la serie Bueno, vamos a ver Lo que nos decían Por favor A vos te queda todo bien Pero esto Me imagino que no es Por una cuestión estética Sino por la composición De algún personaje Claro Es por Es por la composición De un personaje Que bueno Como tengo que usar Diferentes cuestiones Entonces ¿En las pelucas decís? No No puedo decirte exactamente No puedo hablar de nada Y quiero decir Que Ariel Winograd Es mi directores preferidos Que lo sepa ¿Qué vas a hacer con Ariel? Con Ariel Estamos en ese proyecto Que es el En el proyecto innombrable Exacto Cuando dijiste innombrable ¿El proyecto innombrable? No, no ¿O la persona innombrable? La persona yo la nombro No tengo ningún problema No, no, no No, no, no Porque viste que en un momento Se decía Si no la puedo nombrar No, no, está frita Para eso digo Si ya Ya en el momento que decidí Ya está Hice así Me puse No, dije bueno Ya está ¿A dónde voy? ¿No? Me pelé Dije pum Ya está Hoy la ficción argentina Pasa por el cine Pasa por el teatro Y muy poco por la tele En principio Uno desearía Que a través de la televisión A la cual puede acceder Toda la gente ¿No? Porque no todo el mundo Puede pagar Ni siquiera La plataforma más básica Entonces está bueno Pensar y seguir pensando Que bueno Que no Diciendo que la gente No puede ya ver cosas ¿No? Entonces bueno Me parece que es interesante Que eso no suceda ¿Entendés que algunos actores jóvenes Se sientan un poco frustrados Cuando ponen un capítulo Y no encuentran Las escenas que grabaron? Yo conozco el caso De un amigo actor Una hermosa persona Que haciendo una serie Le hicieron todo su personaje Y después lo borraron Todo su personaje Por ejemplo ¿No? Son cosas que pasan ¿Cómo lo tomó tu amigo? No, es tremendamente Depresivo eso O sea que te pase eso Es un bajón Es un bajón Imagínate Te toca la estima Te mata Te mata Me parece que es eso ¿No? Pero bueno Yo entiendo que los productores O los ratings No están pensando En la estima De nuestra estima ¿No? Sino que están pensando En algún tipo de fórmula Que entiendo Que les tiene que funcionar Claro Es que los actores Pero los actores Constantemente trabajan con eso Siempre estás con el no A flor de piel Para los trabajos Para el no quedar Y encima Cuando tenés un trabajo Te sucede algo así Debe ser muy fuerte Sí, creo que se refería Si mi memoria no me falla A Benjamín Alfonso Que lo contó él en su momento Que hizo una superproducción Y después lo sacaron Sí, Valeria Valeria Una serie española Y para él fue muy duro Sí, fue la serie de Valeria Española de Netflix Él estaba Era el protagonista Sí Era Y lo sacaron Y pusieron a Maxi Rodríguez O no me acuerdo el nombre de Maxi Un actor también muy lindo Que vino a hacer La serie de Polka Con Juli Nahir Calvo Y las chicas Que no me acuerdo Separadas Separadas Lo sacaron Terminada la serie A Benjamín Alfonso Lo sacaron Y lo dieron cuenta al final Qué locura Pero él también dice Que después lo pudo Digamos como remediar Y sentarlo Porque eso fue un aprendizaje Quería recalcar algo Que me pareció muy interesante De la nota de Esbaraglia Vieron que siempre hay como un mito Y hay que desterrarlo Los mitos Sobre Menem Que hay gente que lo nombra Gente que no Y Rafa En un momento Como el proyecto Está tan digamos Guardado Bajo En un cofre Y no se puede Contar de qué la va De qué se trata Rafa le repregunta El innombrable Algo así Y él dice No, cómo no lo voy a nombrar Si no, no estaría haciendo esta serie Me parece interesante Que le digas a Esbaraglia Porque vieron que está Este mito De La gente Que te tocaba Exactamente Claro, horrible me parece Y con Menem Se le cambiaba el episodio Es histórico Tuve errores Claro No, pero es por Pero es más que nada Por la presidencia Fue por todo lo que hizo No, por otro lado Claro No, no quiere nombrar Claro Está bien, pero Es tipo Voldemort Una cosa así Claro Muy bien la comparación Me gusta Escuchen una cosa Porque también Fue una noche ¿Por qué no salimos De hacer nosotros De hacer las notas? Porque parece que andaba Mucho buen mozo suelto Sí Es fue la alfombra roja De Blondie La película La ópera prima De Dolores Fonsi Que es fabulosa La vi en el Bafisi Ahora se estrena en cines A partir del primero de junio Es una película Sí, habla de los vínculos familiares La relación de la madre Con un hijo La verdad que Dolores Acá la rompe Y invito a verla Porque está muy buena Y fue Darín Su mejor amigo Bueno, tiene muy buena relación Con Florencia Bassi Además Es la mujer de Santiago Mitra Entonces bueno Ahí está todos los Oscars y demás Habló Darín de todo Un Darín auténtico De ficción De suar De cómo está Y del Eternauta Que estrena La serie que va a ser Darín Ahora A ver, vamos a verlo Ahí está El encuentro Entre Ricardo Y Dolores Es mi directora favorita ¿En serio? Sí, ya le vamos a escribir Un personaje para una película Muy importante Por favor Pero para Que Ricardo Darín te diga Por favor Escribeme Mi directora favorita Me dijo Imagínate Para esta no me convocó Y había Había un personaje De una mujer madura Que no podría haber hecho Blondie podías haberlo hecho vos Estás reclamando Ya sé Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo por el amigo Está muy grosa Muy Muy ¿Vos viste la película? Debería verla Sí, debería Es una hermosa película ¿Te hubiera gustado actuar en esta película? No, se lo digo en broma No, no Pensé ¿Qué te gustaría hacer? Descansar ¿De todo? O irte a una isla Con flor No, no Para descansar no hay que irse a una isla A una isla A una isla tenés un libro Ah, bueno Quedarte en Palermo Con flor En cualquier lado Relajado ¿Por qué? ¿Mucho laburo? No, sí Mucho trabajo Mucho trabajo ¿Estás un poco estresado De tanto trabajo? No, estresado No llego a ese punto Pero estoy cansado ¿Ves Ataba? Porque es la única ficción Que hay en la televisión argentina Vi un... Pasé Sobrevolé un capítulo Pero no puedo Porque yo estoy trabajando Entonces A la noche normalmente es Ducha Comer algo A la cama Porque arranco muy temprano A las 6 de la mañana Todos los días ¿Alguna vez te pasó De participar de una serie Que se acortaran los capítulos Para adelantar el final? No He estado en alguna Serie Una novela O alguna cosa En donde directamente Nos pegaban una patada en el culo Y se terminaba rápido Pero Eso de ir acortando los capítulos Es una nueva Perversa maniobra Inventada Nuevamente Que yo desconocía Adrián la empezó a hacer Y después se retractó Y dice no La verdad Voy a poner todos los capítulos Como corresponde Adrián es uno de los pocos tipos En este país Que le ponen Toda la garra A la ficción A la producción nacional Y merece todo mi respeto Es una nueva Perversa maniobra Me quedo con esas frases De Dalín Pero igual Antes directamente Te daban una patada En el traste Y la levantaban Digo Siempre fue así de duro El negocio En ese sentido Pero también reconociendo Flor Que suave hoy Es único Por qué decirlo también Digo Es la única que está en la línea Pero te lo levantaban Porque tenían otras cosas Ahora no hay nada No La levantaban cuando no funcionaba Hubo veces Porque no tenían otra cosa Para poner Porque había otras cosas Y vos podías jugar Porque está toda grabada También Es algo que Antes terminaban la grabación Y ya está Claro Pero antes vos la levantabas Y mirá A ver que tenemos esto Ahora mira Y no tiene nada Pero perdón Hay que aguantar Digo Es YouTube Perdón Están grabando Pero saben una cosa Mucha gente Cuando empezamos a hablar Sobre este tema Me escribían Y me ponían No tengo ni YouTube No tengo plataforma No tengo nada Lo único que tengo Televisión abierta Porque me engancha Tengo la papa Con la antena Y es lo que veo Entonces Eso de creer Que toda la gente Tiene Motivir en una plataforma Es algo Obvio No todo el mundo lo tiene Pero también hay gente Que lo ve por ahí Te digo Es que todo el mundo Consume la televisión Por plataformas Porque es caro Es verdad que es caro Hay gente que lo ve Una encuesta De consumos culturales Y es cierto Que lo que más se sigue viendo Es la televisión abierta Y de esto Cuando hablar De plataformas Es enorme La diferencia Que tiene sobre el resto Netflix Que decía Ricardo Ahora la estrategia Que están empezando A encontrar Las plataformas Es más Hacer menos contenido Pero más caro El Eternauta Es como la gran apuesta Que va a hacer Netflix Este año En Argentina Y tiene que ver con eso Con Dalin Y encontrar semejante historia ¿Ustedes que es agotador Que haya una Tenés algo en tal Algo en otra No, no, no Tengo que bajarme Una plataforma Que no tenía Porque tenía muchas ganas De ver esa serie Me pasó Entonces Viste Me pasó Llega un momento Que decís 80 mil Yo ya estoy muy grande Para tener 80 Tienes que anotar las claves Te olvidaste Pagar Y hablemos de pagar Porque son 15 pesitos acá Cosas de 30 Sí, pero cuando suma Esta apuesta es muy cuidada El Eternauta Son 6 capítulos Lo dirige Bruno Stagnaro Que es un director Bueno, y lo ocupas Y es un elenco estelar también Bueno, está Kula Peterson Y demás Bueno, Ariel Staltari Que también es quien escribió Y Netflix pone todas las fichas A Darin Porque ¿Sabes lo que pasa? Darin es figura internacional Claro Entonces Llega todo el mercado Se garantiza que se venda Digo, ¿no? Capitalizar, ¿no? A darse cuenta de eso, Flor O sea, las plataformas Invirtieron un montón de plata En un montón de ficciones Ficciones por ahí de Un palo Un millón de dólares Por capítulo O sea, se invertía Y se produjo con mucho dinero Y con lo que facturan Chicos también No, pero después no Se dieron cuenta de eso Los suscriptores no son tantos Y tampoco genera tanto dinero O sea Bueno, la de Maradona Digo, piden mucho Y ofrecen poco también Eso es Eso es tremendo La de Maradona Mirá que se habló Se habló Y se habló Y se habló bien Y eso Continuando el debate de ayer Ese es otro ejemplo De algo que se habla Se habla bien Se habla bien Y que va a estar espectacular Se generó muchísima expectativa Pero está bueno ese detalle Y no se vio Pero está bueno eso ¿Sabes por qué? Porque me parece Que cuando la vida supera la ficción Digo, la ficción tiene que ser muy cruda Está muy buena la serie Pero si no es cruda Pero si no es cruda No, no buena Tiene que ser cruda Tiene que contar claro La realidad siempre supera la ficción Por eso Susana dice Yo no quiero hacer mis sueños Vamos con el siguiente ping pong Con Matías Camizani Con Karina Sí, Matías Camizani Que se habló bastante Desde que se separó De Dolores Barreiro Hace un tiempo largo Hubo gente que dijo Que Dolores habría dicho Que bueno Que él Que no le gustaba laburar Que ella siempre lo estaba bancando La verdad Nunca había Tuvieron un matrimonio divino Sí, muchos años Un montón de años Jamás se escuchó nada Ningún altercado Que mexicana ¿No? Que no me salió Altercado ¿Dónde estás? Alberca Así que mejor Escuchamos a Matías Camizani Que nos cuenta él Que es de su vida ahora A ver Aquí quien paga Matías Una sorpresa verte Después de tanto tiempo No sos un salidor Digamos que sos Más bien un tipo Que se guarda ¿Por qué viniste A este lugar? Bueno Fui invitado por Dolores Bueno A la premiere de la película Y a participar Estoy en una escena Muy breve Así que Nada Un lujo para mí Estar entre estos actores De primera ¿Cómo estás con Dolores? ¿Con tu ex? Bien Todos los conocí juntos Bueno Después de 22 años Se separaron ¿Cómo fue esa ruptura O esa separación? Como toda separación Dolorosa Habiendo Cinco hijos De por medio Más Pero bueno Es todo un proceso Y Nada Empiezan y terminan Los procesos Así que Ahora estamos muy bien Respecto a la casa Que tienen en común Ya se decidió Que se iba a asar Porque hay una versión Que vos le habrías pedido A Dolores Que construya una casa De similares características Quería saber si esto es cierto No Eso no es cierto De ninguna manera Nunca tuvimos Ese tipo de conversación Con Dolores Y la casa Es de Dolores Y de mis cinco hijos Hoy se informó Que vos le estarías Demandando Dinero O algo Por el estilo ¿No? No, no, no Pero querías saber Si era verdad Todo mentira La verdad que No voy a sumarme A desmentir Ni a mentir Ni nada Con nada La verdad que ¿Por qué crees Que se inventan Estas cosas? Habría que preguntárselo A los que inventan Que nunca dan la cara Porque la realidad Es que la gente Que me conoce Nunca me diría Ni que soy un vividor Ni que soy un vago Ni que soy un Ni que no me gusta hacer nada Porque pasa Que mi actividad Nunca Fue tan Expuesta Claro Tuvo tanta exposición Como la de Dolores La gente Sacará sus propias Conclusiones Pero Es problema de cada uno Nunca Nunca había hablado No, la verdad que Matías Camisani Tiene muy bajo perfil Dolores también En general Y fueron una hermosa pareja Años Más de 20 años Un montón de años Entonces Yo en lo personal Pienso que esos no son fracasos Digo, se disuelven Ese vínculo matrimonial Pero ellos siguen en contacto Muy bien Y me pareció interesante Que él también aclarara Toda esa cosa Que había alrededor de él Que laburaba No laburaba Sí trabajaba Mantenían unas familias Juntos Se llevan súper bien Así que No tonto Es que es buen mozo Está Sí Ahora quiero saber Si está Entra en el Sí, entra en el equipo de fútbol Ya te digo Te hemos vendido ¿Qué podemos hacer? Se va agrandando El equipo Se va agrandando Así que bienvenido Matías Me encanta Me encanta haberlo visto Después de tanto tiempo Pero tenemos una bomba Pampo ¿Qué pasó? Sí, como vendríamos Al principio del programa En un ratito va a estar La hora principal Porque se viene Una entrega De Martín Fierro Bastante polémica No solo por lo que Siempre es polémico Hasta el momento Sí Sino que va a haber un homenaje ¿Cómo? Se podría decir Ay no ¿Cómo? Otra vez A una persona Muy Pero no polémica Re contra mil Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue a polémica Dice la Barbie Lo que sigue Está vivo ¿Dinosaurio? ¿Vivo? Perdón No porque polémico Por mujeres Está vivo Hombre o mujer No, no, no sé si puedo Hasta ahí Está vivo Pero es odiado Y amado Y amado 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 Creo que amado Amado Creo que amado ¿Dudas? Mira, mira Duda ¿Quién es? Yo te voy a decir No, pero polémica Yo creo que lo del año pasado Con Maradona Verojeda Otra vez Insiste Es Heidi Es Heidi Es Heidi directamente Tengo a la farra sentada ¿Quién es? Preparada Con ese vino filosa Con una mini muy corta Con unas botas Sí, sí En su mejor momento Mira lo que es esta mini En su mejor momento Escuchame una cosa Viste que lindo No, pero yo te digo Si yo tuviera ese cuerpo Me pondría eso Sí, sí Escuchame ¿Se terminaron las vedettes? Jamás Nunca Entera Más firme que nunca ¿Y qué es lo que falta? Lo que falta son revistas Productores Productores que pongan plata Igual hay Yo estoy haciendo una ahora Con Ceruzzi Después las voy a vender Obviamente Obvio Pero lo que pasa Es que ya no hay Tres o cuatro revistas Donde compitan No hay esas 35 personas En escenario Como cuando estábamos Con Gerardo No hay esas cosas Pero hay una o dos Claro que había medias De Cuerpo de baile Masculino Femenino Estaba la figura La vedette La media vedette El destaque La bailarina Y la que recién comenzaba Imagínate Todo ese rango No existe más Hay bailarinas Vedette Y algún destaque Y bueno Y después las figuras O las figuras La vedette Porque yo también estoy De figura y de vedette O sea, hago las dos cosas O sea que el presupuesto Hizo que se achicara Exactamente Pero no cualquiera Sigo diciendo lo mismo No cualquiera Que se ponga un conchero Es una vedette O sea, porque no es así Ojo Ojo Está bueno ese presentio Es un buen disparador Digo, a ver que te ponés un conchero Y ya te hacés la guinda Nada Porque después no pueden caminar ¿Cuántas vimos? Yo me acuerdo Que hay un intruso Veruna Que casi se parte los dientes En el escenario Que bajó Que parecía un cervatillo Que acababa de nacer ¿Se acuerdan? Iba temblándolo Para nada Claro Bueno Podríamos armar un informe De todo eso Porque la verdad Que tiene unas bajadas de escalera Que Dios me libre Bueno, acá es la última La queda La queda Bueno, eso ha pasado mucho En los debut Yo me acuerdo Que con Gerardo Había debut Que había cuadros enteros Que volaban Pero era Imagínate Los sobrados Que estaban de dinero Así Porque acá había Algunas que por ahí empezaban Y había una Que no daba pie con boli Me acuerdo que le enseñaban La fotografía Y le decían Abro la heladera Pico la No, no, no No, no Te juro Entonces decía Ahora Camino, camino Abro la heladera Pico la verdura Me hago la linda Hermoso Hermoso Y ella acá Entonces decía Giro Todas giraban para acá Y ella para el otro lado Sorda Sorda Como una tapia Viste cuando decís Bueno Le había dado mucha belleza A la vida Pero Nada Todo no se puede Todo no se puede No, no Te juro Era como decía Ella empezaba el codo Y estaba la espalda A ese nivel Después le iba a contar Quién era Porque era hermoso Es un exitazo Impresionante Pero escúchame una cosa Porque hoy es el día mundial De la lucha contra el tabaco Sí Me encanta Porque justamente Tengo que decir esto Muy importante Porque quizás vos estás en tu casa Y decís Ay, tengo que dejar de fumar Ni siquiera lo intenté O no puedo Me cuesta Toda la gente dice Que lo que ha fumado Que es durísimo Por eso Digo la mejor manera de empezar Es con la ayuda de Nicotinel Sabemos que dejar de fumar Es durísimo Todo el mundo te da consejos Como Proba con hipnosis ¿Por qué no meditas? O Dejá y listo Mejor empezar de a poco Con la ayuda de Nicotinel Que duplica tus chances De dejar de fumar Avalado por la Asociación Argentina De tabacología Cuando le doy danorino a Mila Siento que le estoy dando lo mejor Y eso Cuando le doy danorino a Mila Siento que le estoy dando lo mejor Y eso Me deja tranquila Cuando tenés hijos Nunca estás 100% tranquila Cuando le das danorino Si Porque danorino es un yogurt Que aporta 35% de calcio Vitamina D Y tiene una nueva receta 100% libre de sellos Danorino Un aliado para el crecimiento De tus hijos Descubrí en Betson.bet.ar Lo mejor del casino online Con los mejores slots Para que te abiertas sin parar Elegí entre más de 500 juegos O de datos cuenta Con los mejores métodos de pago Retira y depositamos De tus ganancias directamente En tu cuenta bancaria Registrate ahora A Betson.bet.ar Y empieza a jugar con 100% De bono de bienvenida Betson Tu sitio de apuestas online Cuando entras a Pedido Ya Entras a tu barrio Donde encontras lo que necesitas El barrio El barrio siempre te da algo más Un corte más limpio Una gaseosa más fría Un pancito extra Un perejil de regalo Porque antes que cliente Acá Sos vecino Pedido Ya Tu mundo en instante Ahora podes tener Movistar Ahora podes tener Movistar con todo Con celu Con fibra Con TV Y con todo lo que vos quieras sumar Un celu Y un viaje de trabajo Miles de celus Fibra Y la de matemática Una tele Y un Se suman Movistar Fibra Movistar TV Y más llegas en tu celu Porque con todo Es mejor En Fravega Nos une la diversión Encontra lo mejor Para ver tus series Armar torneos de gaming Divertirte en las redes Karaoke Juegos en línea Y mucho más Con envío en 24 horas Fravega Cerca tuyo Siempre Hola ma ¿Qué comemos hoy? Tus comidas de siempre Mucho más ricas Y rendidoras Gracias a Cremón De la Serenísima Con los aliados De tu cocina De la Serenísima Lo de siempre Siempre Mucho mejor ¿Vos que no sabes Que es confío? Confío en la golesina No papá Es alguien que flashea confiando Con Serenito Hablas el mismo idioma Que tus hijos Todos dicen Serenito Porque está hecho Con 90% leche fresca La Serenísima Y su nueva receta Es 100% libre de sello Serenito Rico y nutritivo Alta dupla En Flow Sigue el agite Volve a disfrutar De una noche A puro rock Junto a la planadora Y todos sus invitados Porque un festejo inolvidable No puede disfrutarse Solo una vez Reviví divididos Solo en Flow Dermagloss Facial Ultra Ultra Hidratación Ultra Firmeza Ultra Volumen Ultra Estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita Con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa De tu vida Hoy en A La Tarde Escándalo Mundial Julio Iglesias Le responde a A La Tarde Hoy a las 15.30 Por América Cuando se abre una caja Arcor Arranca la fiesta Llegó el postre Llegó la fiesta Para tu postrita Toda la noche Todo y todo el día Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Bombones en casa Listo el postre Las mejores promociones Para tus vacaciones de invierno Están en Despegar Comprá tu viaje completo A los mejores destinos de nieve En hasta 12 cuotas Sin interés Además Hasta 50% De descuento En paquetes a Brasil Miami En mi punta cara Hay más Tus vacaciones de invierno Están en Despegar Vivir viajando Cada vez que te pones en movimiento Tu cuerpo se pone a cruer Por eso Elijo Curflex Plus Ayuda a mantener en buen estado Tus articulaciones Gracias al colágeno Y a fortalecer tus músculos Para prevenir el desgaste articular Curflex Plus Seguí haciendo lo que tú estás ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico No es necesario Mejor toma Strepsils Que trata el síntoma del dolor Por más tiempo Con su doble efecto analgésico Y antiinflamatorio Actúa en tan solo 2 minutos Y dura hasta por 4 horas Decile chavo al dolor de garganta Con Strepsils Intensive Corte ¿Qué tal estuvo? Estuvo buenísimo Ay, ¿está bien? Sí Qué hueso fuerte ¿Cuál es tu secreto? Simple Simple calcio más vitamina D Son dos vomitas diarias Y además son riquísimas Simple Vitacal Ayuda a incorporar la dosis diaria De calcio y vitamina D Que necesitas a partir de los 30 Para huesos más fuertes Sanos Y resistentes No esperes más El momento de cuidarte Es ahora Es simple Con el aval de Arcor y Bagó Vecino Qué buena está tu camisa Seguro la tuya es nueva, ¿verdad? No Para nada Jugando con vestido nuevo Se va a ensuciar El poder del oxígeno activo De una cucharadita de Vanish Remueve manchas difíciles Elimina malos olores Previene la transferencia de colores Y además desinfecta Utiliza Vanish lavada Tras lavada Tras lavada Y tu ropa quedará como nueva Dale más vida a tu ropa con Vanish Recarga 700 pesos en tu personal prepago Y tenés por 30 días Dos gigas Uno para navegar Otro para redes y videos Y ahora noches libres Más llamadas y letras Y Whatsapp gratis Ahora sí Conectate con las stories De tus amigos desde el Bondi Conectate con personal prepago Pedí tu chip Personal Quiero decirte dos cosas Una es que el nuevo Ser Free Es un yogur único Sin edulcorantes Y con las más ricas frutas Y la otra Es que elegimos a Flor Jazmín No solo porque es una gran bailarina Sino también por cómo se mueve en la vida Nuevo Ser Free Alimenta tu fuerza Esta guerra Nancy Paso Jorge Real Y Edith Hermida Bueno Edith Hoy ya no fue a su programa de radio La franja de Edith Pasa a ocuparla Nancy ¿Por qué viene la guerra? Esto que decía Flor Con Jorge ¿Por qué harían el pase? En el momento en que Jorge Decidiera volver a la margenzuela Harían ahí ese pequeño pase Hubo una demanda De ahora cinco o seis años De Real a Nancy La que se quedó sin trabajo En toda esta historia Es el Edith Hermida ¿Y por qué? Es un año electoral Esta es la lectura que hay que hacer Necesitan periodistas políticos Sé que se había enojado por algo parecido Con Robertito Funes Ugarte Que ella iba a ir a una radio Y finalmente no fue Y después fue Robertito Y ella se enojó Robertito Y ella se enojó Y ahora te adelantaste Yo no me enojé Yo no me enojé Hay muchos ejemplos De Nancy Paso De mala compañera Es una chica que maneja cierto despotismo No, cierto no Cuando vos no podés escuchar Y solamente te escuchás a vos mismo Es como cuando no podés ver la realidad Hoy en vivo Nancy Paso Estaba mirando para Pochoclo Andá preparándote el mate Porque te digo No vas a poder creer Todas las cosas que te va a decir Nancy Paso Porque ella no se guarda absolutamente nada Hoy va a contar toda su verdad Y también todos los trabajos que tiene Sí, claro No puedo Pero decime cómo está la temperatura En la ciudad de Buenos Aires Dieciocho grados Dos décimas Qué hermoso Divino para quedarte mirando televisión Escúchame una cosa La tos te molesta todo el tiempo Te presentamos el nuevo Espectosan antitusivo Que no es lo mismo que un espectorante Y te sirve cuando no tenés flema Si necesitas cortar la tos seca Ahora Cuando necesitas expulsar la flema Y te ataca el catarro bronquial No, espectosan extraforte 200 El espectorante con mayor concentración De bromexina del mercado Para la tos seca Espectosan antitusivo El de la lunita Y para la tos con flema No, espectosan extraforte 200 Acordate Ninguno de los dos tiene azúcar Espectosan Un producto para cada tipo de tos Tenemos un último momento con Marcela Tauro Y si, miren lo que voy a mostrarles Confirmado la oficia de la señora Yavícoli Que se habían reconciliado Coti y Candi Tinelli Si, ahí están en el vuelo 1132 Esto es en Ezeiza Vuelo 1132 Que partió el 29 del 5 A España A Madrid Exactamente Lindo Juntos Segunda vuelta ¿Te acuerdas que me habías dicho que no volvíamos? Sí, sí Y están con el perrito también, ¿eh? Porque Qué vista tenés Impresionante Es la vida Tienes razón El amor es más parte Me mandaron otra foto también Dense lo veía que la tenía él cargado Tienes razón Pueden estar arriba, ¿no? Sí, lo meto Llegó a él cargado El amor triunfación Ella se da cuenta Igual que le están sacando foto, ¿no? Ahí veo, bien Me está con cara de Me está sacando una foto Sí ¿Vos se relajó ahí? Se sentó en el piso Ni un drama Y están en la nueva sección Del aeropuerto, ¿no? Es muy linda Sí Me encanta Hacen una pareja Vieron mucho tiempo juntos Está bueno Ahora que ya vas a estar Volvieron a apostar por el amor Exacto O sea, confirmadísimo Me encanta que el amor Ya, escúcheme lo que tengo acá En mis manos La ropa así Nos permite sentirnos únicos Imagínate lo que tengo puesto Mirá Muestra nuestra personalidad Al mundo Y refleja nuestra esencia Y para proteger algo tan especial Es clave darle el mejor cuidado Por eso la cuido ¿Con qué? Con Skip Bio Enzimas Para diluir Que no solo limpia profundamente Sino que también cuida Las fibras y los colores Lavado tras lavado Y además Es muy fácil de preparar Skip Bio Enzimas Para diluir Cuida el poder de tu ropa Me encanta A ver Mirá lo que es esto Súper aroma Hay olor al lavadero Sí, sí Me encanta Así que muchas gracias A casa Excelente Me dijo Hay que cuidar Carísimo No, ¿sabés qué? Lleva Solanita Lleva Solanita Que se hizo unos bifes a la criolla Ah, muy bien Lleváselo Después si me viene de los comerciales Le dice Ay, me voy a decirlo Ay, sí, sí Se hizo unos bifes a las criollas Me hice una lenteja ayer Ay, qué rico Que le puse a Tacascote No sabés lo que era ¿Viste cuando decís? Sí Sí ¿Y hoy saben qué? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es? Pastel de papa Excelente Ya me ha hecho de la mañana y yo sabía lo que iba a hacer. Así que imagínate organización ante todo. Pero ayer estuvo Adriana Aguirre que nos tiró una bomba con el tema de las vedettes y nos decía lo siguiente, mira. Las dos guerras de las vedettes las viví yo. Tenía que ver con la guerra de los cegos, ¿entendés? Obviamente era un momento en el que yo arribaba a la revista hacía cuatro años. Pero fue Adriana. Era la figura de la calle corriente. Exacto. Y en esa época se hablaba... Para Etel era muy talentoso. Era una época muy fascina. Y Zulma también. Pero tenían 20 años más que yo. Ah, no sé. 15 o 10, no sé. Y vos eras joven y te odiaban. Ellas consideraban que yo había entrado a invadir un terreno. Era talentosa. Joven. Era linda y era talentosa. Y vos sabés de lo que te hablo. Al no ver semillero, al no ver teatro de revistas, no hay vedettes. No podemos hablar. Ahora. ¿Qué pasa con las vedettes? Está Mori Cafarro. Lo que se hace es una cosa de music hall, digamos. Claro. O algo del estilo. Una mezcla rara, pero espectáculo cómico-musical, por decirle algo. Claro. Pero no revista. Variete. No un teatro de revistas auténtico como el que hicimos nosotros, que era espectacular. Digamos que ella sola está. O sea, de las más... un poco más jóvenes. Tiene que volver la Rito, por ejemplo. ¿A vos no te gusta la Rito? No, no, es que no me guste, ¿eh? No, 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 no. No es que no me guste. Lo que pasa es que, bueno, la verdad tiene que tener una altura. ¿Cómo se llamó? Tiene que contratar a Adriana Llamo. Dice que vos no quisiste porque estaba la Rito, no, perdón, la Farro. No, 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 para nada. Yo no quise porque no estaba en condiciones físicas como para presentarme, para hacer mis acrobacias, mi aro, mis telas, mis cosas, todo, por el accidente que tuve. Igual el tema de la edad, siempre, viste que, siempre, me acuerdo que en la mesa... Eran más grandes que yo. Lo decía, ¿viste que Vico? Eran más grandes que yo y me acuerdo que siempre la edad, decían. Siempre la edad. Siempre, mirá, ya en el 80, después, en el 90, decía, siempre la edad. Siempre la edad. Me tiran por la actividad, porque igual es la edad. En la novela, en la novela, la tab 2, ahora hace hincapié también en eso, a lo que va a pasar con esas chicas, digamos, después de esa etapa donde están. No, pasa, no hacen hincapié. Bueno, a Mónica, ¿vos te ha pasado también? Es que te tiran la edad por la cabeza. Es que Adriana dijo con el tema de la edad que yo tengo un poquito menos que ella. No se queda, pero un poquito no creo, me parece que unos cuantos. Sí, el tema de la edad también, pero bueno, todos crecemos, así que importa la edad. Obviamente cuando yo tenga quizás 70, no me voy a poner un conchero, ni voy a estar bailando, haciendo trucos y haciendo cuadros. creo que voy a estar en otro lugar, que fue el lugar que le ofreció a Adriana en el verano, que ella dijo que por debajo mío no iba. Ah, yo sé si era verdad lo que dijo la llamo, que dijo, debajo tuyo, ella dijo que no, porque no podía. No, 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 dijo que por debajo mío no iba, bueno, es lo que me contó Adriana, que la habían llamado para hacer este, estábamos con la tasa. ¿Y por qué crees que te cuesta aceptar? Porque digo, hay que ir ubicándose, el tiempo pasa. Sí, es lo que yo digo. Bueno, y qué bueno tener una posibilidad de trabajo, ¿qué importa estar por debajo? Y yo creo que hoy Adriana, por lo menos en el verano, que lo que quería Adriana Chamot era ponerla en un lugar con un buen destaque como figura. Pero bueno, la figura principal era Mozart, Aza y yo, y después vienen otras figuras. No, lo que dice, lo que se utiliza en general, que le ha pasado, digo, no sé, con Carmen y, claro, con Carmen y Luis Zulma, o con Luisa, digo, es, digo, son, por una parte, la atracción del espectáculo, no decir, traigo una figura de otra época, digo, a jornada ahora, y le ponen un cartel fragancioso, un destaque. ¿Con la Coca Sarli? También. La Coca Sarli también era una atracción, nunca había hecho revista, en el patacón no es caída, estaba la Coca y después... Sí, no, no, pero yo ahí estaba, no, ahí estaba en... era por debajo de todo, estaba todavía. No, pero digo, bueno... No, 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 todavía no era primera línea. No, 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 pero ahí, pero bueno, pero en general pasa que cuando hay una figura así que no... La Borges también. Lo que pasa, ¿sabes con quién? En La Dama y los Vagabundos. No, en Titanic. Titanic. En Titanic estaba Moria Casanito, Artás y Cheruti, y estaba la Coca como destaque, como una figura... Bueno, en el fondo puede esperar que estaba Masoco, estaba también ahí, que recibe la Borges. Uy, ¿el fondo puede esperar? Sí, claro. Mirá lo que... ahora entra todo. Estaba la Borges que hacía como un especial, un destaque, y la Borges en la revista. Ah, participación especial, tío. Para mí también está bueno y... El cartel francés está bueno y hay que ubicarse también en su lugar. El francés, ¿cómo es a la gente? El cartel francés es a tu nombre y a un cuadrado. Es una antigüedad absoluta. Las velas lo miran, todos miran el cartel. Pero el cartel y el saludo final es muy importante. Es antiguo. ¿Dice Carmen, tu madre? El cartel es el fan de los artistas. Claro. Tu madre dice eso. Pero me parece que es de otra época. Este verano siguieron la pelea. Pero la revista es de otra época también, no es que hay una revista moderna. No, porque hay revistas todavía. Sí, pero la revista moderna hoy sería sin plumas, haciendo todo hip hop. Realmente no es eso, y con shortcitos. Igual yo, Adriana, me parece que es divina, la verdad no hablaría mal de ella. Cada uno tiene su opinión, y uno trabaja o no, si quiere o no quiere. Los productores hoy te llaman y te dan un lugar. Si vos no querés, es feo que digas no, porque por debajo de ella no voy, porque está menospreciando mi trabajo. Pero bueno, ella es su opinión y me parece bien. Pero que haya dicho que no hay bebés, porque lo que yo hago es varieté, y yo vengo haciendo revistas hace 15 años acá en Argentina. Si hoy estoy haciendo, que tampoco es un varieté, es una revista, pero somos poquitos. Ya murió la revista. Murió la revista. La revista hace antes, ya Carmen. Ese es el tema. Con gran producción. Que hoy es más chiquito. Nosotros de hecho estamos haciendo tipo un café concert en un lugar chiquito, que somos ocho personas en escenario, nada más. Pero... Claro, pero ¿qué pasa? Es que no hay plata. Ese es el tema. Pero eso no es culpa nuestra que no haya plata. Pero creés que es solo eso. Nosotros trabajamos, hacemos revistas con plumas, con chero, todo divino, hermoso. Ahora vamos a calle Corrientes también. Pero digo, ¿crees que es solo eso? O puede ser que no lo tomen a mal, porque ya la veo a Florencia, me va a saltar acá. No, yo no estoy escuchando. No puede haber pasado ya un poco el tiempo, así como con determinadas cosas ya no se hacen chistes, determinado humor ya pasó. No se ayornó, mucha gente dice que no se ayornó. Es que ¿cómo la jornal, la revista? Pero en París todavía sigue habiendo revistas. A mí me parece que el problema no es malísimo. A mí me parece que el problema... Es un horror, no importa que vaya. El lío de París es un montón de cosas. No, chicos, de verdad, lo vi. Pero sí, yo también lo vi. Pero es según lo que uno quiere ver. No, es viejo, es antiguo. No está bueno. Pero yo creo... Mira, amigo, puede ser que ya haya pasado un poco, no solo por una cuestión de dinero, pero puede ser que ya no interese tanto ese contenido. Mira, la gente lo sigue yendo a ver, porque a nosotros nos vienen a ver. Vienen a ver a Cheruti, me vienen a ver a mí, a Adriana Chamota, a Toscano, a Cati Pujín, a, no sé, a Joerle Desma, a las bailarinas. Vienen a vernos, no es que no. Pero ¿qué pasa? O sea, creo que lo que llama la atención de la revista, que no pasa en una comedia, son los brillos, las piedras, es el vestuario. Nosotros tenemos un vestuario espectacular, ¿entendés? Es divino de Galo Martins, donde hay mucho brillo, donde tenemos... Yo tengo un espaldar de plumas en el final, que es, no sé cuántos paisanes tiene, y salen millones, o sea, sale un montón de plata. Sí, también me parece que lo que sucedió es que en una época, volviendo al 75 o al 80, cuando se hacían las grandes producciones, era que había mucha, estaba todo prohibido, no se veían desnudos, entonces era un lugar, era una buena excusa artística para mostrar cuerpos. La verdad que lo que empezó a suceder desde Playboy, la de las plataformas, Instagram, todo, que hoy la verdad que ver a una mujer desnuda no es novedad. Y te sumo, Flor... Eso creo que tiene que ver un poco, que ya no es una atracción en el cuerpo. Y te sumo también lo que pasaba con el bailando, chicos. Vos veías en la tele, gratis, grandes producciones de baile y cuadros, y con lo que vos decís, y después era el teatro, la verdad. Pero la vi. Pero la gente tenía experiencia. Pero no era lo mismo. Mirá la revista de Cocodrilo, ¿no? No funcionó Mar del Plata y en Carlos Paz. No, y además yo creo que en su vida se potenciaban, ¿eh? Porque en las mejores épocas del bailando lo que pasaba era después, tomaban esas figuras para después hacer teatro en el verano. Pero te obligaba... Y la gente quería ir a ver al teatro esas figuras que veían por ellos. Pero te obliga a tener 30, 40 personas en escena, porque si no queda pobre. Cuando vos ves que sos la parejita y quedan cuatro bailarines... ¿Sabés lo que empezó a pasar? Y ella puede dar fe porque ya la participó de muchas producciones. Es que muchas veces lo que sucedía era, como dijo, tenías la vedette, la media vedette, la aspirante, la figurita, la modelo, la chica del momento, la que salió bailando, la que vino porque estaba pasando, la que vino pagada. Entonces, todos esos compromisos... Había que darle cuadro. En un momento había que darle cuadro. Sí. Cuadro, destaque, alguna participación. Entraba en tu cuadro, le daban una pirueta, le levantaba a la estudiante. Entonces... Larguísimo. En un momento vos decías, quiero pagar para irme de este espectáculo. Tenemos, decías, pagaba para estar para salir. Entonces, Carmen, la vez con Maite fuimos en Carlos Paz a ver dos horas y media, pero termínenla un poco. Bueno, pero Carmen hacía eso. Carmen, cuando tenía a Paola Miranda, la Guidone, Gaby Figueroa, tenía a la Lishi, tenía a la Ritón. Yo, desde Carmen, las ibas a ver al comienzo de la temporada, cuando recién estrenaban, que no se ofenda, Carmen, por esto. Ah, después de eso, una moda. Pero duraban dos horas cincuenta cuando empezaba. No, era ponerle cuatro de enero, las veías, dos horas cuarenta. Y después las empezaban a recortar, recortar, recortar. Y después ya cuando terminaba la temporada, estabas más cercano a las dos horas. No, digo, nuestro Yehu en San Telmo, Yehu, y dura una hora en... No, pero digo las de Carmen, que vos estuviste. Y son largas, sí, son largas, pero porque es como decía Flor, había un millón de cosas y compromisos que había que hacer. Pero ¿por qué? Yo digo, ¿por qué padecer a la gente eso? Pero ya la que dirigió Federico, que hicieron los tres, no era tan larga. Bueno, esa yo la hice también, en reemplazo de Valeria Archimola y se la gira... Bueno, esa ya era más corta. Era más corta, sí. Más corta, ¿cuánto? Hora cuarenta y cinco. Perdón. Es que hoy más de una hora cuarenta no... No, no te banca nadie. No, no debes hacer nada. Igual con lo que decía Maite, el tema de que ya nos llama la atención. Obviamente que hoy a una revista no va a ir un influencer de dieciocho, veinticin, veintidós años. Claro. A mí no, no saben ni quién somos nosotros. A no ser que haya alguien... Pero hay otro público que sí. Pero hay público mayor, hay público de mi edad, quizás de treinta para arriba, o de veintiocho, que sí va, que sí va. Pero ahora... No van hombres a ver cuerpos, pero sí van mujeres con maridos. Yo me refería cuerpos a la espectacularidad. Es que es así, hoy nos ven en conchero y estamos vestidos para la especie. Y ver el despliegue del vestuario. Nombraste los influencers. A mí me parece que hay lugar para todos. Lo que sí creo es que se, digamos, se manoseó en un momento con esto que vos decís de los compromisos, la chica de tal y no sé qué. Que había cualquiera. Que había cualquiera. Y por ahí la gente se quedó con esa imagen. Claro. Queremos ver a gente que sepa hacer lo que sabe hacer. Yo digo, Cheruti... No, a cualquiera. Lo aman. Sí, porque por cualquier inútil que andaba suelta por ahí la querían subir a un escenario a ponerla a bailar. Y no daban, qué convoy. Chicos, también pasó algo. Como no hay inversión, ya empezaron a robar. Te ponían dos telones, una pantalla, una que bailaba mal. Acá incluso podía ser dulce contigo. Hay cada cuadro musical que ha hecho temporadas enteras. Yo me acuerdo, desde el Huaca Huaca... ¿Vamela Sosa? Después había una de las mellizas que una se dejó morir. ¿Se acuerdan que estaban en el escenario? Yo creo que había empezado el cuadro... La campana era. Claro, la campana y una... Mi historia de soledad era... Y una que siguió y la otra la alentaba mientras estaba haciendo los pasos. Le decía, dale. Y no te hace cómo morir. Quedó así, todo un cuadro musical parada así. Y la armada hacía un paso y le decía, la alentaba. Y esas cosas fueron maravillas. Hay una revista que dirigía... Desde Francia, desde Francia. Desde Francia, Zapu Artaza. Mirá lo que dice Zapu, interesante. Dice, hola, los estoy viendo desde Francia, en el sim, me dice. Che, Carmen hizo mucha revista, pero mi viejo fue la cabeza y productor de 20 años consecutivos. Te lo pido, me dice. Es verdad. Como que no sé dónde era ni tu Artaza, que fue el descubridor. Lo que pasa es que a veces habla de Carmen porque yo trabajé con Carmen, capaz. Yo nunca trabajé con Artaza y es la primera vez que trabajo con Cheruti. ¿Y por qué nunca te llevo? Sí, lo que pasa es que igual Artaza para mí desde Nación Imposible o Los Bellos y las Bestias porque él había empezado con el... ¿Cómo se llama el cordobés? Con Nero Álvarez. Nero Álvarez. Muy bien, gracias. Cuando hacía Los Bellos y las Bestias que fue... que eran Music Hall. Eran espectáculos Music Hall. Después cuando se unió con Cheruti que empezó a nacer también Nación Imposible que hizo con Lacardone seguían siendo como Music Hall. Más cuando... Yo creo que después que subieron a Modria en La Dama y los Vagabundos cuando le compran ahí empezaron a ser como más revisteril. Exacto. No era y después bueno, sumaron al Alfano. Sí, me acuerdo. ¿A Natcha no la llevaron también? A Natcha Guevara también. No, Cheruti. ¿A Natcha llevó a Ginsburg? En la revista dejó de haber talento. En la Era del Hielo. Ok. Dejó de haber talento. Dejó de haber talento. Pero Carmen era la que hacía más el género, ¿no? Más tradicional. Es fuerte igual lo que dijo recién Mónica. Dejó de haber... Pasó, pasó... Pasó. Dejó de haber talento. Dejó de haber talento pero por este tema de que me llame a esta Pepita, Menganita, Fulanita y el talento es como que como esta es es el momento mejor pongámosla porque... Pero ¿a quién te referís? También hay una cosa, Moni. No hay capocómico. A ver, está... Bueno, está Artasa, Tacheruti, Ta Carmen... Lo que pasa es que también... Figuras. No hay figuras. No hay figuras. Bueno, sí. Lo que pasa es que también como cambió tanto el humor. Los capocómicos ¿De qué hablan? No, y también cambió el negocio. No, pero yo era tibiendo... Mira, mientras estamos hablando vemos imágenes de los cuadros musicales de Carmen. Carmen es un placer ver en el escenario. Es un placer ver todo lo que hace porque es completamente talentosa. Te canta, te baila. Mirá, esas dos. Mirá. Carmen y Moria. Acá tiene una presencia. Después de eso me parece que también hay como un vacío, ¿no? Esto ya no hay. De esas figuras, ¿no? No hay tanto de... Como ya no hay. Mira, comparalo con la chipolita aquí. No. Esto es un desastre, chico. Yo le hicimos una cobertura de la que el Indutra. Sí, pero es malo. Qué pelusa, ¿no? No, Pino. Qué lindo. En esa yo no estuve. ¿Por qué no? Porque de verdad no tienen... No saben bailar. Es todo bien con la chipolita aquí. Es una cobertura que ponen por compromiso que pasan un montón o bajan la estalera, parece yo. Sí. Mirá la escenografía esa que estamos viendo ahí. Digo, ¿dónde están todas las chicas de compromiso? Ya no hay estalera. Bueno, ahí hay un número de fantástica que pasamos desde el zapato recién. Es chicas de compromiso porque Celeste Muriega lo hacía espectacular en un número de Priscila que lo tomó Carmen. Cantaba y bailaba. Celeste no era tan conocida en ese momento. Y estaban las Hipolitakis, Estefanía y Vicky, odiadas porque Celeste cantaba en vivo, hacía el número del zapato y la tuvieron que cortar a Muriega porque las vedettes eran Steffi y Vicky y el número con ellas se los empezó a dar. Y después aparecían las chicas del momento, por ejemplo, con Jacqueline Dutra. ¿Te acuerdas? En el teatro bar fue una cosa que tuvimos toda una temporada. Era un desastre, Jackie Dutra, pobrecita, no podíamos. Y Natalia Fassi, ah, otro horror. Lo vi también. Que le ponían al TV falso, ¿te acordás? Habían encontrado un TV falso y lo mandaban a ver la función y lo perseguían y toda la temporada jodieron con eso. Es increíble. Es toda esa época. ¿Quién quedan? Vierro. Solo Farro quedó. Claro, ¿quién quedó? En el momento que estuvimos nosotros haciendo revista era vos la cabeza de compañía, la figura y tus vedettes éramos Archimó, Guerrero y yo. Sí. Para mí, bueno, después estaba Rito. Se mataban ahí. ¿Te acordás que el cuadro tuyo lo armaron al final? Sí. Que no tenías nada. No. Porque la coreógrafa no te puso nada. Y después tenía dos que compartía uno con Adabel que Adabel no quería que lo compartiera con ella. Después Gerardo la tomó sacando y me quedé yo con todo. ¿Cuál era? ¿La fiesta está en el lago? ¿Era? La fiesta en el lago era la coreógrafa de Archimó y Tabañuti. ¿No te quería poner cuadros, Archimó? ¿No te quería poner cuadros, Archimó? No sé que le digas, Flor. Sí, no, si ella se puso en la apertura se había puesto para ella. No sé cuántos trucos hay si hay... Poner que hay 58 en la historia si vos, si estás intentado ya se puso 59. Yo tenía un cuadro muy pobre, sí, muy pobre que no hacía nada. ¿Cómo se dirimen estas cuestiones en ese ámbito laboral? ¿Cómo le fue a decir a Gerardo? Y Gerardo me puso en un cuadro con Guerrero que yo no quería y no quería y por eso fue el quilombo que cuando vinimos a Buenos Aires a estar en la fiesta hasta en el Tabariz, Guerrero la sacaron y yo me quedé con mi cuadro que era más o menos pobre y el cuadro que hacía con Adelme lo quedé. Eso sí me parece vintage y me parece como que ya no sé eso de tener que estar bajando un cuadro del otro o sea de inseguro que cada uno da su cuadro y se lujan. Igual también vos se hacía difícil porque la Guerrero cantaba me acuerdo Un Mundo Ideal en el Camarín No, porque compartían Camarín porque compartían Camarín Las tres Pero esa obra en 10 funciones habían vendido 900 entradas no más Sí, mucho poco eso Muy poco para un teatro de mil En esa obra saciamos dos funciones de 900 butacas ¿Fue la fiesta en el lago? No, fue 2009 Como protagonista a la conductor a la maleducada No, no, no La de Gerardo después Ah, pero ya Ah, vos decís la otra No, la otra No andaba en esa Cuando subió Gerardo en esa que subió Gerardo al escenario que no le fue bien Yo me fui con Carmen y fui en la estrella Farro, mandan un quilombo La que te detesta Carmen te ama No, la que te obvia es Valeria Archimo ¿Por qué si yo la amo? Porque no te quiere mucho Porque me encuentran Me hice el reemplazo Ese reemplazo Sí En Nuevamente Juntos Pará En Nuevamente Juntos Ay, ¿por qué? ¿Qué dijo? En Nuevamente Juntos Ustedes Porque el otro día me lo vio de mí Ella no te quiso coreografiar Ella coreografa No Bueno, ya había empezado en el 2009 Porque A ver, decime esto si es verdad o no Pará, en la que yo le hice el reemplazo Sí Me cuenta Pero que te mandaron al asistente a Marta La Coria No, vino ella a todas las coreografías Ah, bueno Pará Tuve una semana de ensayos Para hacer todo lo que hacía ella fue muy difícil Ella a estar conmigo No, no Todo muy bien con Valeria Ah, sí, bueno Sí, sí, vino ella Vino ella Me contaban como que fue difícil Imagínate La figura estaba en ese lugar y en el lugar de Valeria tenía que hacer todo Algunos trucos no hacía Lo saqué Porque los trucos que hace ella mucho me daban Y cuando hablabas de la chica del momento Mónico Me acuerdo también que fue una temporada dura la que te tocó compartir con Sol Que ahí ya era una comedia Que hacían No era revista Sí Pero ¿Entraría Sol en esa categoría? Agradezco La que pasa que cuando 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 aparecen personas así Que yo la verdad no la voy a nombrar porque no me interesa Cuando aparecen personas así Hay que ver si la gente paga para verla Paga la entrada para verla en el teatro o son los que están afuera esperándola para hacer fotos Entonces Cada uno tiene su momento Yo tuve un momento hace 35 años que tengo un momento gracias a Dios y hace 35 años que no paro Entonces Está bien que los productores se encajeten con algo y lo quieran poner Pero está mal que no entiendan el talento y la trayectoria de la persona que ponen al lado de esa que o de esa persona que recién empieza no tiene talento en nada sobre el escenario Te podés ir formando Eso sí Yo no digo que no Pero en ese momento Ahora porque ella no me quería en el escenario habría que preguntárselo a ella Bueno En esa hora no estaba mal solo No estaba bien Estaba bien En esa Sí No después hubo otra Pero vos querés decir que se intimidadan las mujeres con vos Hay algo cuando te paraste porque la verdad que me acuerdo de aquella temporada Mirá la impronta de cada una O sea Yo miro lo que uno representa ¿Qué bien te quedaba ese corte de pelo? Sabés que sos un sticker un meme, ¿no? Sí Buenísimo Con la pistola Soy un meme Pero mirá lo que sos tu parada escénica Bueno, para el personaje igual Bueno, pero igual pero tiene una presencia Mirá La pisada en el escenario tiene mucho que ver pero eso te la da la trayectoria La presencia Está bien que venga gente nueva a subirse al escenario porque llama la atención pero los productores no tienen que olvidarse del talento de los que ponen al lado Pero Sol también la tiene la presencia escénica ¿Ahí la vemos a Sol? ¿O no? No, pero ella habla de otra cosa No, habla de Sol ¿Vos decís que no, Moni? Yo coincido No solo de él Estoy hablando de las trayectorias de las personas Porque yo acá hice un personaje que fue chico que para mí fue buenísimo porque resolvía toda la historia Ahora No hay personajes chicos Porque después la gente salía y hablaba de eso Pero Sol tenía mucho más texto Esta persona salía a decir que mi personaje era insignificante Y mi personaje resolvía toda la historia y era era corto en el escenario pero era contundente No te la cruzaste más Mónica No, nunca más Y Ahora, ¿por qué yo no me quería en el escenario? ¿Y por qué lo jorobó tanto al productor para que me saque? No lo sé Igual Monita Me parece que hay algo Hay algo que Marín Yo había una escena perdóname que te corte Esta estaba en ropa interior todo el tiempo La mayoría del tiempo Había una escena que yo salía a una puerta con el vestidito levantado porque me iba a tener sexo con alguien y esa no podía mostrar la cola ¿Por qué? O sea, vos decís que esa cola Bueno, es que no Yo le voy a decir algo porque dio en la tecla lo que está diciendo Me parece que hay algo que tiene Mónica y yo que he trabajado y la he visto no tiene prejuicio a la hora de encarar cualquier tipo de personaje cualquier tipo de trabajo ni con ella ni con su físico ni con encarar un personaje Cuando uno hace este tipo de obras en general llaman a muchas personas que tienen prejuicio de mostrarse vos ves que quizás suben a su Instagram o digo fotos semidesnudas pero después cuando están en el escenario como les cuesta viste desdoblar esa cosa entonces me parece que ahí hay un prejuicio con el cuerpo que siempre te pasó no con personas que quizás no tengo problema de tener a nadie al lado porque yo soy segura de mí misma entonces puedes traer a quien sea mientras yo tenga mi lugar y sea el que yo quiero arriba del escenario después puedes traerme a quien quiera estás diciendo el tema que es histórico en cualquier ámbito de trabajo eso pasa en una oficina en un supermercado cuando una persona es segura y sabe lo que hace eso genera digamos mucho malestar y más me imagino en un ámbito como el de ustedes es que hay gente que le molesta que te aplaudan porque se creen que ay vos tienen que aplaudir más en esta comedia en obra de actores en esa comedia salíamos todos por el mismo lugar y como yo tenía mi público y me hacía foto yo esta otra persona empezó a salir por otra puerta para ella tener su público porque no lo iba a pavada te pagó te pagó el juicio perdón si que no llegó a juicio porque lo pagó el productor porque fue arregló incluso porque yo por eso te decía lo que me acuerdo de esta obra y me pareció que Sol estaba bien porque si me acuerdo de una creo que fue anterior la que hicieron con Carmen lo que hacíamos nosotras no no pero había otra con Carmen que te acordás que las convocó a las dos a Mica y a Sol nuevamente no esa fue la última la que estaba antes la última de Santiago bueno no sé chicos cuál fue pero si me acuerdo que ahí si se notaba esto que marcás vos de la pisada escénica tanto en Mica como Sol te daba cuenta que era bueno pero en esa escena pues si bajaban las escaleras en esa escena que la empujaba y la tenía que empujar no sé qué nosotros teníamos un diálogo muy bueno lo que hacíamos juntas era muy bueno ella se rayó lo que pasa es que Sol también hay que decir algo en ese momento le decían que era la amante de Marín pero yo no decían que era la amante de Marín ella estaba empezando la historia con Guido estaba Archimón en el medio vos que bomba verlas a las dos juntas no puedo dejar de mirar la pantalla es muy hipnótica es muy hipnótica mejor las pondría a trabajar otra vez juntas y esta comeda 30 millones no se notaba que eso veía 20 30 20 20 ahora con la inflación fue muy buena y no se les notaba la careteaban muy bien en el escenario y después que pasó todo si ella hablaba el texto que me lo decía a mí lo decía al techo y yo hablaba mirándola porque yo soy ahora la hicieron parir a la pobre Carmen en esta obra le suspendieron funciones yo no la suspendió ella porque se fue yo me desmayé una vez entre función y función vino el médico me inyectó la segunda función la hice me dio un ataque de pánico me dio un ataque de pánico por sol por los nervios que me causó esta persona ¿y cómo fue volver después del móvil que había dado sol en ese momento porque creo que era un programa que estaba a la mañana involucrado ¿cómo fue el día al teatro a la noche? y ahí llamé al abogado porque vos sos picante vos sos la que golpea la puerta y decís ¿qué pasa? es que yo le golpeé la puerta y cuando le pregunté ¿te pasa algo que hace días que no me saludás? ¡ay! me tiré una pástima en vómito dije te dijo de todo estás equivocada nunca pasó pero cosas que nunca habían pasado entonces ¿por qué la gente inventa? ¿por qué no escucha? lo hace que a veces también te conviene o te sirve entender lo que vos querés pero también cuando pasaba todo esto que ella salía a hablar porque tenía cámara porque tocaba en un programa a mí Marín a mí Marín me prohibía hablar entonces me tenía tan contenida que yo creo que por eso me dio el ataque de panico arriba al escenario ¿por qué? ¿qué quiero decir con esto? ¿por qué no te dejaba hablar a vos? no la puede pasar mal y te podrías haber ido pasa que Sol era cronista de ese programa sí pero Marín no quería que yo hablara y yo te digo tenía dos chicas mensajes de Marín no hables no hables y la otra salía a hablar acá porque no estaba ella y a vos no para mí no quería que hablara ninguna la otra no la podía y ahí surge el rumor sí el rumor de claro y había preferencias porque Sol tenía una casa enorme me acuerdo enorme es un departamento no soy de acuerdo Sol en ese momento nunca dijo casa jamás ¿te puede gustar o no? casa no no pero no por vos digo pero había diferencias entre yo estaba en el Habana en el piso 34 pero perdón Moni las diferencias pueden ser porque con Bruno Galva porque da a entender que es porque era la amante de Marín me parece feo porque era porque Sol en ese momento por más que yo entiendo que a los que vienen con una trayectoria un poco incomoda o decir che yo me lo merezco más Sol era un poco la chica del momento como pasó con Mica Biciconte también que los productores un poco sentían que convocaban después es como decís vos puede ser que solo vayan por la foto a la puerta y no vendan ticket no lo sabemos eso pero digo esos beneficios me parece que se los daban porque ella era viva a la hora de ir a negociar sabía que estaba en un muy buen momento y se lo daban yo entré como de última ya estaba medio armado y yo entré y yo nunca dije no esto no o sea yo acepté todo lo que era para mí lo que pasa que no cayó bien que llegara yo en el final no fue una pavada pero igual fue algo raro yo nunca lo entendí pero ahora si ella estuvo con Pepito Menganito Fulanito si le dieron más esto es su problema a mí no me importa yo arreglé lo mío mientras a mí me den lo que yo arregle yo voy a estar feliz esa es la clave siempre pero igual tenemos el fragmento de lo que decía Sol involucrado porque siempre te tiran por la cabeza lo del productor las cábanas las sábanas lo que que yo me acostaba con el productor jamás dije lo que ella dijo jamás ella me dijo un montón de cosas también se levantó para pegarme yo puse las manos atrás y le dije pégame pégame yo dije si me pega la tienen que echar se metió un productor en el medio no voy a decir quién no voy a dar nombres yo me garanticé que las personas que estaban ahí si yo el día de mañana tengo que ir a la justicia me salen de testigos no las voy a nombrar acá porque también es algo que se los se los dije que yo no las iba a nombrar ella se para me sacan cuando me voy escuchen esta frase chicos escuchen esta frase todos cuando me voy ella dice agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las p*** que yo chupo no a ustedes les parece que se p*** pero que tonja igual todo este relato se ha contado muy al revés de lo que fue pero existió esa frase no esa frase nunca existió viste cuando decís primero que si si yo la digo soy una tonta pero aparte porque si te dices que salía con el productor con la otra para yo jamás le dije que salía con el productor ni siquiera en esa discusión tenía 10 personas de testigos que a ella la agarraron porque ella me quiso pegar viste cuando decís en un momento ella me estaba gritando acá estaba Carmen acá todos ahí yo estaba sentada me habla de mi hijo y me habla de mi familia me paré y me di vuelta para atrás y Carmen me dijo menos mal que te fuiste para allá capaz que ella pensó que yo le iba a pegar yo me paré me di vuelta pero porque hablo de tu hijo y de tu familia porque ella yo creo que quería que yo le pegara porque después le dijo a un productor al que trabajaba con Marín le dijo hice todo para que me pegue y la hija de puta no me pego ella estaba buscando que yo le haga algo para que me echen porque dijo porque si me pegaba me tenía que echar o sea ella estaba buscando de mi hijo dijo que seguramente me tenía asco y y de mi familia que no que mi familia seguramente me tenía asco y mi hijo siente vergüenza de la madre que tiene porque ella lo único que me dijo a los gritos creo que 850.000 veces fue conch sucia digo ¿por qué? ¿por qué? ¿yo? hola mirate al espejo o sea si vos me agredís yo de palabra también te voy a agredir y te voy a decir lo que te me canta y esto estaba Carmen estaba Carmen ahí presenta y estábamos todos y Carmen Sebastián al mar imagino Sebastián al mar que no Sebastián estaba también Alberto Martín no estaba el único que nos estaba Alberto Alberto pero el productor que la agarró para sacarla porque estaba como loca fue Jorge Parodi lo digo yo y todos y Jorge después pues yo tenía un lugar donde fumaba y me dijo y fue a decirme si a mí me dicen la mitad de las cosas me dijo esta mina yo la cago a piñazo y nadie saltó en el momento ahí y la agarraron y la sacaron ¿y Carmen qué decía? y Carmen estaba terrorizada pero bueno Carmen la quería mucha sol ella estaba tranquila pero igual no gana para disgusto Carmen me parece que está con farro ¿por qué está conmigo? porque ella vio y escuchó y sintió y vio la verdad entonces cuando una persona está serena y la otra la agrede la agrede la agrede Carmen me decía yo no puedo creer de la forma que se metió con tu familia con tus hijos con tu hijo o sea Carmen estaba impresionada por la boca que tenía ella todo porque ella decía de un vestido que yo no me quise poner que no sé qué ¿te la cruzaste después a Sol Pérez después de todo esto? no, no de hecho el otro día invitaron a un programa que ella trabaja ahí y dije no la verdad que no me interesa ir con mi hijo a ese programa cuando esta persona habló tan mal a mí me parece que ella fue cambiando pero nunca pidió disculpas claro entonces vos tenés que hacerte cargo y si fuimos a un juicio y ella todavía dice que ese juicio nunca existió que es mentira que ella no tuvo ningún juicio está bien pero aceptá que fuiste una muy mala persona en su momento que a mí me lastimaste hasta por ahí nomás pero a mi hijo a mi familia no las tocaron o sea yo doy la vida por ellos y más ahora que mi papá se murió mi papá estaba enfermo ella no sabe lo que pasaba en mi vida para que ella me hablara tan mal de mi familia y a mi hijo no lo toca nada eso es muy hiriente eso es tu hijo de la verdad no, no y nosotros dimos la oportunidad dimos la oportunidad de que ella me pida disculpas o se retracte porque esa frase nunca existió de hecho yo llamé a todo el mundo después a los que estaban ahí los técnicos y los llamé y le digo yo dije esa frase porque uno capaz que en la altura nunca dijiste eso jamás y aparte como serías tan tonta decir eso y si yo hago algo no voy a hacer para pagarte el sueldo a vos o sea sería muy boluda claro o sea que me estoy quemando yo sola te hubieras puesto un papel más grande exactamente era un papel de último que llegaba a los últimos 20 minutos pero yo estaba feliz con eso y ahora ¿por qué crees que se termina en esta historia en tener que juntarse todo a hablar porque es insostenible lo que se vivía lo que pasa es que yo creo que el productor no hizo las cosas bien Marín sí vos no podés contener a una y amordazarla y atarla y a la otra y a la otra y a la otra tan libre y a mí me afectó emocionalmente físicamente y bueno de hecho él explicó que estaba pasando un mal momento también él personal y encima y los que dejó a cargo no se hacían cargo de nada claro entonces cuando los que dejó a cargo el único que hacían en el camarín de la otra señorita conversando porque eran amigos o lo que sea y bueno nunca vas a poner y el juicio millonario lo pagó él sí sí o sea que Marín vino o sea después tuvo con Gazaya ¿no? también qué temporada después dijo no produjo más nada fue la misma temporada no fue la misma fue la misma temporada la que tenía Gazaya y los tenía ellos en otro teatro y encima tuvo un accidente sí fue terrible esa temporada para él sí fue complicada esa temporada pero la persona que dejó a cargo no se hizo cargo de nada a mí me parece que Sol no es por defenderla porque casi ni la conozco solo a través de sus trabajos vos me dirás Mónica vos Flor que conocen a todo ese semillero que después se van ubicando como pueden algunas se casan y se pierden la memoria claro o en el lugar que les van dando me parece que arrancan como con la piña cuando te la crees el tema es que te pueden a mí me dicen todo el tiempo que soy hermosa soy de los mejores hermosas yo vengo acá en una nube de pedos creyéndome las tres ya no está bien o sea uno tiene que tener no es solo esa no es solo con la prensa no pero habla en general yo no hablo de ella ahora yo yo conocí a una que digo ahora se hace la señora y dejó la bombacha de una galletita era de lo seca que estaba en el coche que me acuerdo la dejé colgada afuera y dije hasta que no venga la dueña no sabés lo que si te digo el nombre no me acuerdo lo bien que hizo lo bien que hizo hizo que una bombacha sucia ah no pensé que era que estaba no no entendí no pensé que era una galletita y una papa frita seca cuando vos te agreden con algo de que si estuviste con alguien o hiciste esto o aquello hay que mirarse mucho al espejo porque nadie está limpio bueno hubo en ese momento Moni hubo la verdad que intrusos estaban en la puerta creo que no se estaba guati dormían en ese momento en la puerta del teatro y hubo un episodio que tiene que ver con un saludo final que quiero compartir con vos y que nos cuentes por qué vos no estuviste ese día mira ves este ves este momento ¿dónde estabas vos ese día? bueno esto debe haber sido la primer función que yo salí y me mareé y me caí y ahí estaba vino la ambulancia ellos terminaron la obra como pudieron porque cerraron el telón la volvieron a abrir se ve que siguieron y después había una segunda función que ¿es porque te inyectaron? me inyectaron y yo la segunda función la hice muy mareada pero la hice porque no quería saltar pero el día que se suspendió fue porque la señorita agarró sus bolsos y se fue del camarín Carmen estaba indignada ese día pero no por mí y quién salió atrás a decirle volvé o algo no tengo idea porque yo estaba en mi camarín yo escuchaba los gritos de afuera pero Carmen gritaba no sé quién gritaba sí pues que también hace tanto igual ya no me acuerdo 2020 igual yo te digo yo no digo que sea buena o mala persona ella conmigo se portó muy mal esto fue en pandemia esto fue el 2020 2020 2020 sí previo 19 no pero en marzo fue la pandemia claro previo a la pandemia el 15 de marzo terminamos el 19 nos encerraron pero ya estaba bueno por eso estaba ahí venía la venía la barbijo estaba el avioncito que venía el virus yo me acuerdo que ellos se suspenden y Carmen estaba re caliente tenían gente y les estaba yendo muy bien es que les sumó el escándalo me parece a ver lo que pasaba era que todo lo que lo que hacías a otra persona era mi culpa y ella se quiere ir no es mi culpa porque yo por más que no te hable porque de hecho no nos hablamos nunca más yo subía al escenario todos los días ¿y a cuánto fue la temporada de ese escándalo enero ya enero ya enero y fue 15, 20 días y realmente teníamos un muy buen trato y nos llevábamos re bien igual pasó algo Moni porque a ver Sol yo la tuve de compañera trabajé acá en este canal con Sol y Sol es excelente pero evidentemente hay no pero evidentemente pasó algo de que se llenaban las cabezas o que no sé algún productor que decía alguna cosa tuya porque igual ella contó algo ella contó algo vos dijiste que en un momento ella habría dejado de saludarte que vos te llamó la atención claro ¿cómo fue? vos lo notaste porque pasaron dos o tres días y ella siempre entraba y saludaba o cuando íbamos a salir nos saludábamos no es que yo iba al camarín y la saludaba o si estaba el camarín abierto y yo llegaba le decía hola Sol ¿qué haces? ¿cómo andás? hola, hola, hola siempre había un hola ahora sí imagínate lo que era marqués tres, cuatro días sí que no me saludó y fui y le golpeé el camarín y le digo che, ¿te pasa algo? porque incluso le pregunté a un productor le digo ¿le pasa algo? a Sol y consulté con otro con un actor le digo le preguntaré si le pasa algo porque como yo realmente no la conozco no la conocía capaz que era su carácter y yo no soy invasiva sí y le golpeé el camarín y me dice no, porque vos dijiste y vos pusiste ¿qué? ¿de qué me estás hablando? y no escuchó más nada y empezó a los gritos como loca y ahí pasó todo porque yo le fui a golpear el camarín y dije ¿te pasa algo? a ver, vemos la marquesina mira esa ella en el medio era la chica del momento tenía un lugar espectacular el contrato se firmó en octubre con Sol Pérez y ya venía a la revista por eso tiene este lugar destacado y la otra la otra marquesina esa aquí fíjate que está con los cuatro abajo ella está con Carmen con Develis y con Alberto y con ella Sol después bajó mucho me parece que también una va creciendo el novio también Guido la llevó mucho parece que Guido y demás al principio era muy combativa Sol o sea el bailando se se fue no se había ido sí se peleaba de ganarse con un lugar y de ver de qué manera pero la obra que estuvo pero la obra que estuvo con Pedro Alfonso tuvo un perfil muy bajo pero fue después o no porque en esa obra había otro escándalo ¿no fue después Pablo? ¿cuál era? no me parece que fue antes me parece no y ahora la revista que hizo con Carmen bueno ahí la listo a ella claro ahí estaba tranquila ella pensó que a mí no me iban a aplaudir que a mí nadie me iba a conocer pero por qué se va a aplaudir ella dijo que yo ya estaba grande en alguna nota dijo ya está grande no se equivocaron de fecha esa fue antes fue antes porque ella vino a mi cumpleaños con Federico Bal me acuerdo estaba en 2019 Santiago además murió en el 2019 claro por eso fue esa fue antes y después la convocó no murió acá cuando estábamos en los ensayos claro él se bajó trajeron la obra acá la revista y él se bajó hizo dos funciones o no sé cuántas pero la temporada de verano fue antes fue antes claro esta fue la última de Carmen en Mar del Plata es con la única que te peleaste así de esa forma o bueno no es que te peleaste vos a ver lo que pasa es que antes había peleas de Vedette y era una cosa muy tonta esto ya era ella ya me faltó el respeto muchísimo si nunca lo vi esto nunca lo había visto sino a mi familia y a mi hijo y realmente a mi como mujer me dijo cosas muy feas entonces yo digo y vos ahora defendes a las mujeres de que te asustás si vos fuiste una basura conmigo ¿entendés? y son cosas que te quedan y por más que no me importe como ser humano no me interesa nada de esa persona ni le deseo ni el bien ni el mal ni me importa si le va bien no me importa nada está muerta para mí creo que como mujer no podés ser tan hija de la madre con otra mujer porque vos nunca vas a dejar y vos no esperabas vas a tener hijos en algún momento te va a pasar en la vida vos esperabas que te salgan a defender que algunos de tus compañeros porque en ese momento todos se llevaron a silencio no hablaron me sorprende lo que pasa es que el productor no dejó que nadie hable todos me iban a salir de testigo cuando hicimos lo del juicio eso Carmen dijo yo voy y yo todos los que llamé me dijeron si yo voy cuento la verdad si yo necesito que cuenten la verdad y en el juicio lo hicieron es que no hubo no llegó no llegó pero después mediáticamente y Marín no dejaba que nadie hablara ni siquiera Carmen que era la cabeza Marín no dejaba que nadie hablara y si el productor te dice no hables y los actores no van a hablar pero que cosa tan extraña porque digo como una que me da bueno nada bueno ella después se terminó yendo y vino un reemplazo y la verdad que terminamos un año maravilloso y una temporada hermosa ah viste una temporada quien la reemplazó te acuerdas ay una morocha ay no me acuerdo el nombre estaba trabajando con Carlos Monti ahora no me acuerdo y que relación tenés hoy con Marín digo se disculpan esas cosas cuando sentís que alguien yo no hablé nunca más con él él después habló siempre con mi abogado a mí no me gustó la actitud de él claro no te cuido una conversación bastante heavy donde él piso el palito muchas cosas y yo lo grabé lo tenés golpeado Moni Moni aguardame un segundo porque tenemos un último momento urgente sí último momento Marcelo Coraza volverá a prisión por una resolución de la cámara de apelaciones acaban de ordenar la detención de Marcelo Coraza ayer lo adelantó Marcín Candalat acá en intrusos de que lo acusan coautor de asociación ilícita esto lo decidió la cámara del crimen obviamente esto lo procesó como miembro de asociación ilícita que corrompía menores esto está pasando ahora claro con las pruebas que habrían encontrado en su teléfono que allá nos explicaba muy bien Martín Candalat con eso digo toda la evidencia que faltaban los datos que tenían que ver con las otras personas que participaban si realmente se trataban de menores y cuál era el fin de toda esa charla y esa conversación lo que me cuentan que tiene que ver también con la nota obviamente que se hablaba que ayer cuando pasamos en intrusos esto que él decía que era imposible que volviera a prisión que no hay chance bueno obviamente la están investigando los chats que ayer mostró Candalat y que mostró Maite fueron fundamental para esta investigación bueno Maite es lo que hablábamos ayer decíamos que no puede ser que él estaba tenía como una tranquilidad como que en su teléfono no hubiera nada como que no tenía ningún tipo de vinculación y Candalat dijo muy bien dijo bueno también negó haber conocido a alguno de los que participaban de la barra también otra cosa que apareció en los chats que ayer lo mencionábamos y tiene que ver con estos joysticks estas zapatillas estos regalos que en realidad el que investigaban si eran porque eran esos regalos sumados al que caro me salís vos me salís caro y a que hoy era mayor de edad pero había chats que eran anteriores los últimos eran del 2022 bueno Martín de hecho habló ayer de un certificado se acuerdan de la época del COVID falso claro y que ponía los ojos la lupa sobre el tema de la edad Pablo que recordemos también que cuando se inicia la causa en sí y empiezan a aparecer otros testigos había otros testigos también que afirmaban y confirmaban digamos de que tuviera coraza también en esas acciones que se estaban investigando y del modo operando y Flor vos sabés que hubo detenciones también que tienen que ver no pero sí con el tema de la trata de este tipo de menores y es muy similar fíjate que es tan similar lo de Independiente lo que ha pasado en un caso ahora también en Córdoba con esto de de la atracción a los menores con distintos objetos juegos zapatillas y es un modo operandi digamos en el cual hacían mucho hincapié también de cómo estaban trabajando pero horrorizada en el sentido de que bueno yo hablaba con parte de la familia que hace rato ya no me contestaban más los abogados tampoco él con esta sintonía de estas notas exclusivas que logró intrusos estoy seguro que no voy a volver a la cárcel que quiero decir con esto un montón de gente los compañeros de rugby todo el mundo creyendo realmente en su inocencia porque había como una sola prueba lo de la primera vez ya esto lo coloca totalmente en otro lugar y creo que descorre el velo a mucha gente a mucha gente que confiaba ciegamente que obviamente la gente que lo conoce lo va a seguir queriendo y estando cerca pero esto ya pasó claro oscuro me gustaría que ahora continuamos Guido me gustaría que busquen la nota que pasamos ayer donde lo encontramos creo en todas oportunidades lo fuimos a buscar especialmente a la casa para escuchar bueno cuando salió de la cárcel fue una después en otra ocasión más y él hablaba digo que no creía no hay chance no hay chance de volver a prisión y en este caso ahora están confirmando su detención no me dicen que es inmediata ahí le estoy preguntando al abogado de Coraza que es Horacio Semin que era parte de la defensa tiene que ver puntualmente con esta asociación ilícita que lo están acusando como coautor y lo que me dicen esto es a chequear pero lo digo porque tiene que ver que volvería esa isa perfecto Moni bueno cambió completamente el programa nos estábamos divertiendo con un tema bastante liviano te agradezco que estés acá que hayas venido los invito a todos hoy miércoles 20-30 en Santelmo Show en Moliere ahí en Santelmo que es un lugar maravilloso Miguel Ángel Cheruti Adriana Chamot Marcelo Toscano Katy Pujín bueno y unos bailarines maravillosos Jorle Desma León y Belén y nos pueden ir a ver hoy 20-30 para comer tomar todo el fin de semana ¿no? solo los miércoles en Santelmo Show y a partir del 16 de junio empezamos en el Multiescena en Calle Corrientes así que vamos a estar viernes y sábado me encanta a todos invitados muchas gracias un buen aplauso bravo gracias tenemos a Laura Utsfal que trae su bomba de los Martín Fierro exactamente como están todos bueno vamos a decir que se está evaluando un homenaje en los Martín Fierro como bien adelantaba Pampito una figura amada odiada pero sin lugar a dudas una figura enorme de la televisión argentina homenajearán o no a Jorge Real ¿qué? ¿cómo? pero usted odió siempre a Tra Lama ese es el tema ¿vos qué opinás? ¿me interesa la opinión de Laura? ¿cómo se quedaron? ¿vos qué opinás? ese es el tema ¿vos sos miembro? ¿cómo nació todo? ¿cómo se cocinó esto? una reunión una trilogía no voy a develar a los integrantes de la trilogía pero uno me lo imagino estás nominado lo conocemos ahora pero me llama la atención si hablan con Luis Ventura él es el primero que está de acuerdo ¿cómo? qué raro sí porque ha pasado mucha agua bajo el puente yo estuve leyendo toda la historia Real Aptra y realmente es triste porque ¿qué pasa? según Ventura Real quiso ser presidente de Aptra Marcela Tauros testigo porque no soy testigo no 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 yo estaba en la época de Lucho de ahí que Jorge quisiera ser presidente ¿vos sabés? ¿no? una vez también le preguntaron no ok no yo fui parte de Aptra no 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 yo fui parte porque hay cosas que por ahí estaban manualistas y nunca me enteré yo era parte de Aptra en la época de Lucho después me borré porque era tan incómodo porque Lucho los mataba a los Martín Fierro que era incómodo y siempre me pasó algún karma tuve después me pasó años 20 años después que se ha laburado con Jorge según según Ventura presentó una lista quiso ser dirigente de Aptra no tuvo que hacerte según Ventura de ahí en más le quedó una bronca con la entidad ¿vos sabías de esto Pablo? no sabía que una vez se lo preguntamos a Jorge porque estaba ese rumor y él dijo que no que nunca había querido ser presidente lo demitió digamos no una lista no sé si presidente pero una lista pero bueno de todo más allá de eso es real que hubo años y todos somos testigos no pasó un año donde no haya descubierto adelantaba a los ganadores en el programa de la noche ¿cómo se llamaba? ¿cómo era? Zap de la tarde y después fue la noche y ya en los últimos años ha publicado la lista completa de ganadores dos horas antes de la fe ¿cómo se llamaba? chicos somos tan hipócritas en este medio eso fue un solo año cuando debieron toda la lista y Luis Ventura a vos te parece bien ese homenaje a toda la gente que tuvo que ver con la escribanía y con todo un tema eso fue un tema aparte pero más allá de eso se juntaron los tres claro esto es real lo real es que ahora yo creo que pasó mucha agua bajo el puente es otro momento de Jorge Jorge ha sido también figura de Telefe recordemos hizo exitosísimo gran hermano también y alguien niega los 20 años de este pero en realidad Laura vamos a ser honestos si piensan en un homenaje es porque estuvo al borde de la muerte porque no lo hubiera no, no, no te rías en serio es cierto me parece total Tauro coincido porque un año atrás no lo hubieran pensado bueno, puede ser puede ser y porque no también, viste la gente cambia la gente lo que puede ser te digo en esta reunión cuando lo plantearon estaban entusiasmados te digo con cariño quien estaba quien estaba no puedo decir se plantearon a su vez este hombre vendrá porque este también es el tema va a ir está en un modo que lo veo ahora si la pelota estuviera en la cancha real no te va él iría no va él lo aceptaría esto también es lo decís lo hago y me quedo pero él él viene diciendo que se siente en las pocas apariciones que hizo porque tampoco volvió el 100% de todos sus trabajos pero como que él dice que está distinto en las notas que lo escuché como que quería contar el detalle a ver cariño sería hipócrita a ver porque siento a ver este ambiente sé cómo no sería hipócrita perdón estoy impactada perdón yo también estoy impactada coincido con Marcela que es porque estuvo al borde de la muerte Ventura estuvo acá diciendo que no le creía el show del infarto el show del infarto sí pero después lloró eso fue la semana pasada claro los Martín Fierro necesitan los Martín Fierro no los entiendo a Aptra a ver vos en nombre de Aptra yo no había lo único que sé que se hizo esta reunión que surgió esta idea que la evaluaron no está nominada la idea está evaluada porque ¿qué creen? creen que es una uno cuando va a hacer una fiesta dice ¿quiénes son figuras de la tele como Margarita? sí ¿y qué pasó este año? ¿y qué pasó este año? tiene que ver con el año de la tele tiene que ver con la realidad tiene que ver con una figura que ellos creen los homenajes se hacen en vida ¿verdad? no estamos diciendo que no se lo merezca que lo homenaje a Calabrone Colón pero a veces te hacen homenaje y después tiran la pata eso no quita digamos que es uno de los mejores conductores para mí entrevistadores pero me nos llama la atención porque como dice Karina hace 15 días ¿cuánto? hace un mes ¿querés? dos meses mes y medio 25 acá Luis creímos nosotros impactados también la gente piensa se sienta a reflexionar analiza evaluaron la tele 20-22 quiénes fueron figuras qué pasó quién no y pero quiere hacer un homenaje a Santiago del Moro entonces digo más figuras más que homenaje Santi se puede llevar premios Laura ah entonces ¿qué? homenaje es otra cosa no es un premio homenaje es un reconocimiento a la carrera bueno a ver ahora quisiera escucharte a vos Laura como periodista vos yo creo que Jorge Arrial marcó un antes y un después en los ciclos de espectáculos de televisión que es un gran periodista sabemos todos el carácter que tiene sabemos todos cómo es él sabemos todo lo que dijo de Aptra pero a mí no me molestaría que se le haga un homenaje la verdad que no me molestaría no me molestaría digo no sé si es el único no sé si es la figura que yo elegiría la verdad no me puse a pensar a quién se lo haría yo pero me parece ah ya has hecho una santa hoy no no es santa es real no porque en el sentido es real y lo digo con respeto hoy como estás con real hoy menos todos los martins estoy bien pero no he tenido conversaciones personales porque no le ha gustado cuando yo publiqué algo sobre Morena yo sé lo que ha dicho de mí él sabe lo que yo he dicho de él pero yo lo valoro como profesional y lo digo siempre ahora eso depende de Aptra hay que ser el objetivo ahora depende de Aptra o de Telefe habla de Telefe esto es una dupla el gran hermano es Cuarzo Telefe esto es Aptra Telefe es una empresa conjunta y la reunión fue conjunta en esa reunión conjunta salió esta idea tengo la sensación así como lo tengo de Telefe es el que más es el que tiene la batuta la última palabra la última palabra de todo se lo propuso Ventura claro y Ventura lo aceptó y Ventura mejor los dos estaban fue un nombre viste medio que surgió ¿qué puede ser que no le gusta a Telefe? les encanta a la igual les gusta 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 pero les encanta meter la mano en la hoja disculpame Laura nos toman el pelo disculpame con todo respeto que merece real porque yo también lo respeto por su trayectoria denostó años a los Martín Fierro es como que alguien le tire piedras a la ventana de mi casa y yo después lo invito a comer es raro estoy diciendo que en esa misma reunión quedó como un costado de la idea en esa misma reunión porque se plantearon va a venir ¿qué va a decir? es decir la idea la idea es hacerlo lo que pasa que lo haces él tiene que demostrar que sigue siendo un provocador y no ir ahora que lo estamos contando es que claro es que acá me parece que la decisión más difícil es de él él tiene que enfrentarse claro digo seguir sosteniendo lo que dijo durante toda su vida yo creo que él siente que necesita ese reconocimiento porque así como ha logrado grandes hitos en la televisión y como rey del mundo del espectáculo me parece que también han socavado su figura por la personalidad que él tiene socavado qué palabra me parece que también nunca le dieron el lugar que merece creo que las raciones tienen que ver con pero con el mundo del espectáculo porque al chimento les pregunto les pregunto algo les pregunto algo escuchen no pero les pregunto les pregunto esto a todos sielva ¿se estaría bajando los pantalones con Aptra? obvio no pero estaría demostrando impulsor pero no sé si se estaría demostrando porque es hipocresía ir vos matás a un premio lo matás durante 20 años y mirá que coincido con Tauro me encanta Rial como periodista como conductor como entrevistador es el uno pero trabajé con él por eso lo digo porque conozco y trabajé en este programa con él pero digo vos vas al premio después de todo lo que dijiste te sentás vas a la mesa y recibís un homenaje si no conozco si no conozco si no con que demuestra que está como como buenito como 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 si no cambia para mí él tiene que demostrar para mí tiene que seguir demostrando que es un provocador no no sé que sigue siendo el número uno no no voy no no sé si el Jorge de hoy no sé que decisión puede tomar el de ante el que yo conocí por ahí no iba hoy puede ser que vaya creo que lo que le pasó fue un antes y un después y que la vida me parece como de otra forma también sería un reencuentro para él con un montón de colegas porque cuando uno va vos sabés Flor y muchos de los que estamos acá cuando uno va a una fiesta del Martín Fierro es una fiesta de la industria yo creo que es la única fiesta sí es la fiesta la criticamos el tema no es los periodistas el tema no es los periodistas qué le pasa a los actores chicos me parece eso qué buen dato qué buen punto para mí es eso porque nosotros creo que todos vamos a coincidir de última a ver sí no y es un excelente conductor para mí yo te repito es uno de los mejores y entrevistador y hay que tener espalda para estar cuando recibís el premio porque ustedes saben las cosas que pasan en los martes por eso ahí voy los actores aplausos pero en cierto punto no le daban después esto que dice Laura le daban móviles le daban notas le daban no es que y lo elegían muchas veces sí o claro pero bueno fue el punto que tenía poder también que tiene que ver con el también algo que ha sucedido el ningunear el género exacto el género del espectáculo el espectáculo que siempre está ninguneado el chisme de hecho no tiene perdóname la bonita no tiene ninguna perna periodista de espectáculos por eso también surgió el tema porque el que no quiere que haya tan que pasa nosotros somos una entidad de periodistas de espectáculos yo te digo yo fui siempre ninguneada a pesar de hice o no hice éxitos ni como panelista ni como nada por ser parte de la porque yo no me voto Damián Rojo se vota siempre es una broma no se vota escútenme una cosa tenemos un hermoso informe que preparó la producción que resume un poco toda esta historia mira bomba inesperada en los martín fierro a un mes de la entrega de los martín fierro vuelan los rumores sobre los premios y las ternas lo cierto es que hasta hoy no existe una ayuda a memoria y una de las polémicas de la entrega será la terna de ficción dado que hubo una sola novela en 2022 el primero de nosotros con lo cual el premio sería para Vicuña Luciano Castro y compañía sin embargo hubo otras ficciones en coproducción con plataformas el hincha y supernova y otra en la pantalla de la televisión pública 2.20 y todo es incertidumbre el año pasado fue el año de los realities y los big shows y habrá que ver en qué terna se ubica cada programa solo hubo dos realities Gran Hermano y el hotel de los famosos y otros grandes shows como la voz argentina Masterchef Canta Conmigo The Challenge y La Máscara la gran duda es ¿cómo competirán? otra de las polémicas abiertas es con los participantes de Gran Hermano porque los fanáticos quieren verlos presentes en la ceremonia los fans de Romina hacen campaña para que esté en la entrega sin embargo como no es figura de Telefe los números puestos en la noche serán Julieta Daniela La Tora Nacho y Alfa la confección de las mesas de la gala correrá por cuenta de Sol Tomaselli jefa de prensa de Telefe habrá 500 invitados y se repartirán tres invitaciones por programa el gran número musical de la ceremonia que se emitirá en un día patrio el próximo 9 de julio será la presentación de Abel Pintos pero cuando nadie lo esperaba surgió una bomba inesperada en el armado de los Martín Fierro que puede cambiar todo miembros de Aptra le acercaron al presidente de la entidad Luis Ventura el deseo de homenajear a Jorge Rial y a intrusos idea que sería vista con buenos ojos por el periodista para clausurar años de distanciamiento con el conductor sabido es que no existen los premios más importantes de la televisión el rubro de programas de espectáculos por lo que el deseo de los miembros de la entidad será evaluado por las autoridades del canal para una mención especial cerrará Aptra de una vez por todas la deuda histórica con intrusos el ciclo de espectáculos más representativo de la televisión argentina desde hace 23 años que nunca fue considerado qué polémica se acaba de desatar sí, es muy fuerte pero recién les decía a los chicos ¿ustedes no lo verían? ¿no les gustaría verlo? sí, para mí televisivamente está buenísimo sí, me parece que sorprende porque Aptra digo, han ingruneado pero no fue idea de Aptra yo entiendo que no fue idea de Aptra fue de Telefe fue idea, fue idea consensual estaban charlando había nombres y se miraron ¡No me interesa! Telefe y Aptra estaría de acuerdo se lo tiene que entregar Ventura imagínate los dos juntos en el escenario un falso y que se los doy igual Ventura ¿no saben? les voy a decir una cosa Ventura no saben los días que está pasando Ventura porque lo están lo están presionando de todos lados le están pidiendo 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 pero es una cosa ¿puedo decir algo? no, va a ser el momento de encuentro desmedido es lo que le está pasando ¿eh? sí pero ¿qué piden? ¿piden nominación? de todo de comida no, no la están pidiendo con esta tuita sí ¡ah! mira cómo te llega todo porque la verdad que acá digo las paredes hablan en todos los canales eso es lo que más bronca me da en cierto punto me parecería bueno en el sentido de esto el ninguneo al espectáculo hay cada conductor que llama a los miembros de Aptra pidiendo bueno viste que estoy nominado y después te ningunean todo el año marracho ustedes están en quimento tal cual en cierto punto sí me parecería positivo que Jorge que representó muchos años pero es un homenaje no es un premio igual Telefe está armando una super fiesta como en la UFA le siga pensando y te lo digo Laura porque ayer no me gustó tu tuit esto de desmentir lo de Susana Telefe porque viste que me desmiente lo de Susana no me gusta le me desmientas cuando decimos no después seguí respondiendo y no me gustó mucho pero te digo algo Telefe está armando y sigue potenciando yo la quiero a Laura y por eso se lo digo en privado y se lo digo en público está potenciando y la quiere a Susana quiere a Jorge quiere mega figuras porque de verdad es una entrega que mide mucho y ellos quieren mantener el rating yo hablé también con esto de tema Marley Martín Fierro mide chicos por eso digo pero quieren una a ver tienen una fiesta de estrellas hay otro punto que te sumo Laura por eso están pensando en sumar actores porque es muy difícil el tema de la ficción como lo escucharon recién en el informe que hay pocas ficciones al cuatro y están pensando en sumar actores pero le voy a decir una cosa escuchen presentando premios aguanten algunos segundos porque es un tema que todos queremos hablar todos queremos opinar y la gente quiere escuchar por sobre todas las cosas es interesante el punto que está tocando Guido y que lo uno a todo el programa de hoy que volvemos a hablar de las figuras de las personas que tienen peso escénico visual que la gente quiere ver los históricos entonces ¿qué está sucediendo con esta entrega? digo quieren a Susana que ya no les basta que esté en la mesa la quieren conduciendo ahora quieren a Jorge digo figuras claro lo dijiste claro hay algo que está pasando que creo que tienen volvemos a lo mismo porque digo la televisión pasó lo mismo digo esta gente digo sin desmerecer a nadie los streamings el Instagram influencer hay como todo pero ojo que la gente quiere ver figuras obvio y Telefe está apuntando eso te escucho maestro no porque lo decía el informe también la única ficción y actores confirmados que vas a tener es el primero de nosotros si es por ternas porque de verdad que después no tenés o sea hay otras reflexiones estuvo Supernova el Inche en Canal 9 y hay una ficción la televisión pública no no en la televisión pública muchas en 2.20 estuvieron todas las figuras muchísimas un elenco de por lo menos lo produjo Supernova es buena y hubo un montón de figuras no figuras está bien pero en relación a las que solía ver Laura acuérdense lo que era Laura lo contaste ayer Abel Pintos y Montaner eso marca ahora eso digo aguardemos un segundo pero le quiero decir Flor tiene razón ¿sabes hasta donde llega esto? yo que tengo un blog de espectáculos como muchas secciones de los diarios que tienen páginas de espectáculos en internet en digital para que la gente te haga un clic tiene que haber un nombre que importe si no inventan ponen cualquier cosa es verdad cada vez hay menos figuras hay figuras lamentablemente estamos perdiendo ¿quién te genera clic? no te puede generar ¿cuántas genera? y no tengo nada contra el culo es divina pero el tema es que 90% de las cosas que se ponen son inventadas o de redes y siguen vendiendo o papita o Nicole y tenés que porque no hay la verdad nuevas figuras porque lo que hay en teatro hay maravillas pero también para una marquesina para la televisión tenés que vender un nombre conocido para la televisión me parece que hay algo que está la tira lo conocido por eso pero me parece que volviendo a lo de la televisión la gente está ávida de estas figuras con peso aguardenme porque estaba esperando a Pablo a ver Pablito perdón Pablo vos ha coincidido conmigo esa entrega de Jorge y Luis que se lo entregue Luis pero no yo no consigo eso es morbo pero la televisión es morbo yo ahí no te coincido porque creo que todo necesita un malo en estas películas y Jorge lo hacía realmente muy bien a ese papel lo hace muy bien y necesita y vos lo metés lo metés ahí por eso te digo que para mí lo tiene que ir vos decís que se dirá como Venom Venom que se vuelve bueno pero ella no hace ella no hace y ahora ya está a ser genzuela hace otra cosa no está al frente de él pero qué vea pero maldita no es que está jugando 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 a mí chicos tiene policiales tienen cualidad bueno pero yo no tenía siempre la radio pero la tiene no la tele hace el mejor Martín Fierro fue por supuesto el mejor Martín Fierro fue cuando él dio a conocer antes los premios chicos ay qué guachos pido pido hablé con alguien que lo conoce mucho y le consulto le digo mira discúlpame Laura Uffal trajo esta bomba ta 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 si el homenaje se hace él iría mira qué te dije bueno o sea cambia todo parece si nos están escuchando en Telefeilo y Ventura acá yo creo que Lebrino lo quiere yo creo que Lebrino le encantaría es un productor de televisión de los históricos Lebrino es número uno Lebrino y es el tercero en Telefeil y se lo merece y saben lo que hacen y tienen un ojo chicos que no además pero pónganse en el lugar de Real vos no irías también a ver es también una posibilidad de que mañana el año que viene te contrate Telefeil pero por qué no por qué no de remediar también pensamos eso de remediar no él con Telefeil se llevó bien él que es tan osado repito y tan criticado por él puede tener otro discurso conciliador Marcela abajo están Mirka, Susana, Tinelli Suad, Lanata Santiago del Moro Micho, Tito ¿entendés lo que decís? es fuerte sí que lo odian todos sí, claro por eso llega llegando a la fiesta imagínate para mí va música va música usurpadora imagínate entrando lo veo muy de habano muy de habano por favor imagínate plano secuencia allá de la alcombra viste así plano secuencia lo empiezan a hacer todo entrando con el habano entrando claro escuchemos vamos a seguir con este tema pero te voy a decir una cosa ¿crees que la señal de wifi llegue perfecta a cualquier lugar de tu casa? con Telecentro por solo 3.299 pesos podés tener internet mil megas más wifi mesh para aprovechar hasta el último rincón de tu casa con Telecentro mil megas más wifi mesh internet llega a toda la casa incluso hasta el t-shirt donde encontré esta hermosa hora de arte ahora esta es mi superhabitación internet mil megas más wifi mesh 3.299 pesos Telecentro conectando con vos como todos sabemos estamos en tiempos complicados si necesitas efectivos ya tengo la solución anda cabildo 2114 y podrás vender ogro relax antiguos brillantes relojes importantes al mejor precio al mercado acordate cabildo 2114 casi esquina juramento como dice chiche donde respetan el valor de tus afectos teléfono 4787 4400 o de whatsapp 11-6263-5877 mira si tenés que vender oro alhajas antiguas o relojes importantes anda a cabildo 2114 porque además de la mejor cotización siempre respetan el valor de tus afectos cabildo 2114 casi juramento está ideal para poner la pava por favor ni tiempo tuvimos por favor ponerte la pava ya te digo tenés acidez frecuentemente el mate o el café te la producen te presentamos natuacid un revolucionario regulador de la acidez estomacal natuacid es un medicamento formulado con extracto vegetal de congorosa cuyos componentes activos reducen drásticamente la acidez estomacal promoviendo la protección de la mucosa gástrica aliviando la hinchazón y el dolor abdominal natuacid viene en sobres para diluir en tres versiones distintas natuacid verde sin sabor y sin azúcar para agregarlo al agua de tu mate sin modificarle el gusto natuacid rojo saborte con miel para diluir en agua caliente y natuacid azul sabor naranja y sin azúcar para diluir en agua fría natuacid eficacia antiácida de origen 100% natural zona libre liendres y piojos especialmente formulado para niños de 2 a 12 años con farmacapil un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido zona libre de venta en farmacias una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos super resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo está riquísimo ¿cómo me dijiste que se llama esto? es un smoothie aún le tenés que dar la receta el secreto es usar silk que 100% elige un vegetal con el sabor de las almendras tostadas y una cremosidad inigualable ¿para qué más lo usar? lo puedo usar para lo que quieras para cortar el café comer con cereales y frutos y hasta para hacer un mincito marmolado pero esa es mi receta bueno pero eso no se lo diría a nadie descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de silk silk expertos en nutrición vegetal los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago genoprazole disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente genoprazole para la acidez genoprazole para la acidez un día cansado de la rutina das con el ingrediente perfecto un yogur que te da tantas posibilidades como la imaginación te lo permita experimentá creá mezclá hace que tus desayunos sean más ricos y saludables sumando el sabor y los probióticos de yogurísimo yogurísimo de la serenísima la perfección hecha yogur cuando un pelo no está bien lo primero que reviso es la piel del cuero cabelludo ¿sabías que esa piel envejece 6 veces más rápido que la del rostro? a vos te hace falta un shock de Vagovit Capilar tiene pura vitamina A que regenera la piel del cuero cabelludo y unos ingredientes naturales extraordinarios que le dan día a tu pelo Vagovit Capilar tu pelo ¿ya tomó su vitamina? Lomecán es parte de mi rutina descubrí el nuevo shampoo de la línea Lomecán B Therapy es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima está dermatológica y ginecológicamente probada equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día además trae el doble de contenido a un precio accesible para mantener la salud de tu zona íntima todos los días ¿y vos? ¿ya empezaste a cuidarte? Lomecán B Therapy protección e higiene todos los días Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca ¿tenés dolor corporal? tenés Actron Actron alivio que calma ¿dolor de espalda baja? llega el rolón de tu espalda nuevo Venguer Rolón con aplicador esférico para un automasaje más práctico que las manos la esfera presiona sobre la zona activando su acción desinflamante y analgésica nuevo Venguer sin olor Rolón el rolón de tu espalda cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune no quiero que nada me olvide a parar ¿y vos? ¿ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel perdóname estuve mal ay Camila me trajiste un cofler abierto no ay si previamente tampoco estuve tan mal mal yo no sabía que era el primo si sabía entrégate aún no te siento cofler adiados te tentaste Fresh Glicerina Cremoso y Balance Care ¿sabes que hay detrás de los jabones antibacteriales que mejor huelen? Next una marca que hace 10 años te cuida de la gripe y que desarrolló científicamente fórmulas con paraxil que te protegen de gérmenes y bacterias que pueden enfermarte los nuevos jabones líquidos Next AB te dan el 100% de las mejores sensaciones y su ciencia elimina el 99,9% de las bacterias te presentamos a los cabeceadores para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días Melatol Plus lo natural es dormir bien ser tricólogo es estar en contacto con pelos y más pelos continuamente a veces caen ellas y es un desfile de pelos porosos bajosos quemados decolorados un horror ¿qué nos dice la experiencia? pelo seco cuero cabelludo seco y como el cuero cabelludo es piel necesita vitamina A por eso insistimos tanto con Vagovit Capilar el único formulado con la pura vitamina A de Vagovit ingredientes naturales que embellecen tu pelo Vagovit Capilar tu pelo ya tomó su vitamina A es natural que teniendo una vida alejada del sol y del aire libre los huesos comiencen a debilitarse y se manifiesten problemas en la salud ósea probá con vitamina D3 de Natural Life cuando la vida te da elegir que sea natural Natural Life un cambio natural Chicas hoy les traigo Evagina Gel un antes y un después en la sequedad vaginal vos Romy anda yendo porque esto es para grande ay yo me quedo osea a mi también me pasa Chicas la sequedad vaginal puede pasar a cualquier edad la clave es usarlo todos los días como si fuera un hidratante para la cara que tenga ácido y alurónico me encantó es increíble no sentir molestias podemos decir que Evagina Gel es un placer gel lubricante hidratante de vagina crees que todos los yogures son iguales entonces no probaste la cremosidad de yogurísimo estilo griego irresistibles sabores a la crema o con mezclas únicas de Natural Break yogurísimo estilo griego la perfección hecha yogur Polémica en el bar con Marcela Tina esta noche a las 23.15 por América tu piel se regenera desde que usas tu Cicatricure Antiarrugas tenés menos arrugas y tenés muchas más ganas de divertirte tenés menos flacidez y tenés una expresión mucho más alegre y si te ves más joven Cicatricure Antiarrugas con tecnología Tricure que actúa en profundidad dermatológicamente probado Cicatricure Antiarrugas de Cicatricure expertos en regeneración de la piel somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos probando nuevos y variados ingredientes por eso con un caldo NOR podés convertir cualquier receta con legumbres semillas o vegetales en platos deliciosos porque sabemos que los pequeños cambios hacen la diferencia con NOR come lo bueno pero esto no es yogur es queso para untar ya sé pero también es un clásico mirá ese desayuno matecito tostadas y queso para untar la serenísima clásico el clásico de mis mañanas en todas tus mañanas clásico para untar tus poros se ven así hidratas tu piel pero no se cierran y con los años notas que aumentan de tamaño con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad aparecen las arrugas y los poros se agrandan Vagovit ProLifting con pura vitamina A aumenta la producción de colágeno recuperando la elasticidad de la piel y refinando los poros usala y vas a notar la diferencia no es un filtro es tu piel que se ve mejor con Vagovit Facial ProLifting dolor de garganta 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario mejor toma Strepsil que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio actúan tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas decíle chau al dolor de garganta con Strepsil Intensive picazón ardor descamación tus pies pueden convertirse en ongis una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más por eso para terminar con los ongis necesitas un poderoso antibicótico Pies y Dex tiene termina fina que alivia los síntomas 4 veces más rápido Pies y Dex rápido y efectivo contra los ongis de los pies espera este no es nuestro color de pelo natural claro que es natural porque lo natural es elegir si elegiste en irte hacelo con Isue Eco Keratina más restauración más resistencia resistencia vecino que buena está tu camisa seguro la tuya nueva ¿verdad? no para nada jugando con vestido nuevo se va a ensuciar el poder del oxígeno activo de una cucharadita de Vanish remueve manchas difíciles elimina malos olores previene la transferencia de colores y además desinfecta utiliza Vanish lavada tras lavada tras lavada y tu ropa quedará como nueva dale más vida a tu ropa con Vanish sale la tos pero la flema no sacala con tu col su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente suavizando además la irritación de tu garganta la flema se va tu tos también tu col el expulsador de tos y flema recarga 700 pesos en tu personal prepago y tener por 30 días 2 gigas uno para navegar otro para redes y videos y ahora noches libres más llamadas y letras y whatsapp gratis ahora si conectate con las stories de tus amigos desde el bondi conectate con personal prepago pedí tu chip personal alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes platos reales más ricos y con toda la cremosidad que solo Casan Creme te puede dar Casan Creme indiscutiblemente el queso crema de tus comidas cuando el agua no es suficiente yo recomiendo Suerox uff que día Suerox me ayuda le ayuda a recuperar el agua perdida y es sin azúcar si sin azúcar y cero calorías sirve para después de la fiesta obvio porque hidrata y tiene 8 iones y nos va a gustar Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día vos ya la probaste Suerox hidratación que te hace sentir bien sabes por qué patalgina hace tan bien porque combina las propiedades de la alcachofa la boldina el mentol y la zanahoria todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenés que probar con hepatalgina sentite siempre bien la serenísima clásico un yogur cada día mejor seguimos el instruzo del espectáculo y tenemos un enigmático ¿qué pasó? sí sí, Nido, por favor creo que Maite ¿qué pasó? está con sobrado estamos con sobrado casi, casi meto la pata escucha estuve chequeando le volví a escribir al chat o si no bueno podemos confirmarlo tenemos una figura confirmada para el bailando que ya está tejiendo y armando el tipo ¿viste? muy rápido empezó tuc tuc quiero tal hombre, mujer hombre ¿pidió mucho? ¿qué pidió? ¿mucha exigencia? en realidad muy tejedor en esto de empezar a decir chequeo, tal bailarín ¡Héctor! ¿para quién es la coach? ¿quién es la coach? me pidieron que no lo revele pero la tiene ahí casi cerrada porque tengo la sensación que sabe mucho sí ¡Claudio Paul! lo hizo en un acto de viveza de decir rápido tengo que armar mi equipo ¿es cantante? lo he escuchado cantar y canta bien mira vamos a decirlo lo decimos directamente confirmado para el bailando nuestro compañero Guido Sarko excelente Guido a laburar Guido ella tiene equipo armado ¡qué contento! ¡qué lindo! ¡la bomba! no chicos por favor ponan imágenes tuvimos algo que ver el otro día que en el móvil le dijimos a Marcelo que quería y creo que sí porque bueno me llamó Marcelo hace dos meses escúcheme dale hasta confirmación mañana vamos a empezar con una coreo te lo digo tengo coach todo me estoy esperando por el coach por la bailarina ya tengo todo armado mañana me vas a decir porque ya tengo a mi próxima invitada en el móvil con Guati la señora Nancy Paso fuerte aplauso la voz del periodismo hola Flor muy buenas tardes para todos así es estamos con Nancy Paso que acaba de terminar su programa de radio en Radio 10 que empezó este último lunes y que todos palpintan el pase cuando vuelva Jorge Real a la radio ¿cómo estás Nancy? gracias por este móvil ese día la invito la invito a Flor hola Nancy ¿cómo estás tanto tiempo? que pregunte ¿qué haces bonita? te quiero Nancy ¿cómo estás? ¿todo bien vos? ¿qué año nena? por favor super la verdad que sí vos sabes que el lunes cuando comencé el programa te juro que no lo había planificado porque no estaba en mi cálculo porque venía con un acelere de todo el laburo del día yo empecé a las 6 de la mañana haciendo acá en Mega de 6 a 9 después fui a hacer Telefe y cuando llego acá a la 1 del mediodía y se prende la luz roja y empiezo a hablar me emocioné pero me emocioné que se me llenaron los ojos de lágrimas y fue muy gracioso porque en realidad digamos a ver vengo laburando un montón claro pero hacer radio en AM a la primera tarde que es digamos el último trabajo fuerte que yo tuve de mi porque viste que yo tuve varias vidas sí, sí, sí antes de retirarme de los medios que yo tuve mucho tiempo fuera de los medios entre 8 y 10 años dedicaba a la familia lo último fuerte que había hecho había sido había sido justamente un programa radial a esta hora de la tarde en la radio de la competencia y vos sabés que me emocioné me emocioné porque dije que loco veo mi vida para atrás y veo no sé lo resiliente que fui ¿me entendés? que me reconstruye me reconstruí de alguna manera y volví a un lugar de mucha preponderancia en términos profesionales y nada pero Nancy tiene que ver con tu trabajo tiene que ver con tu voz con tu opinión me parece que es lo que estaba faltando a lo largo de los años y aparte te puliste pero por eso te digo me parece que en realidad volver a tener un lugar de preponderancia en términos periodísticos poder hacer lo que me gusta recién por ejemplo estaba acá en la radio y la gracia del tercer día con un equipo nuevo un equipo que además se formó así medio de último momento porque me llamaron un jueves y el lunes estaba diciendo hola que tal es un montón y hoy le hice una entrevista a Lustó que fue realmente interesante y nada la verdad que para mí hablar con políticos o tutear al poder como digo yo me sale tan natural me encanta me apasiona que se yo a otros le apasiona a otros temas a mí digo nada viste hincharles decirles pero para dónde vas para dónde no vas contribuir desde ahí me parece un montón y también podés cambiar el chip porque podés hacer color en la mañana y divertirte con Georgina y después digo cambiar el chip y hacer estas entrevistas como mucho más más profundas ¿no? sí pero vos sabés que a mí eso te digo Flor me enseñó muchísimo el panelismo en la tele por alguno uno lo mira quizá como un costado más frívolo y no es para nada porque en realidad en todos los temas que tienen que ver con lo que bueno vos lo estás demostrando ¿no? estás haciendo escuela en ese programa que es histórico y que sin embargo vos le estás dando una impronta personal cuando necesitas bajar línea lo bajás y haces entonces digo me parece que en realidad decir que esto es un género menor o distinto me parece que es una equivocación o sea para mí yo el programa de Georgina lo disfruto un montón y la verdad que más de una vez porque todo es ideológico o sea todo tiene que ver con los valores y con la mirada que vos le ponés si estás hablando de un femicidio tenés un montón de cosas para decir si estás hablando de maltrato infantil lo mismo digo hay un montón de temas que se van tratando que me parece que son lo importante son las voces y además es una gracia también a la gente ¿no? ¿cómo estás Laura? escuchamos una cosa compañeras y también del panel de Gran Hermana hoy se le fue retorno hablando de programas históricos como es Intrusos ¿qué te parece que Aptra decida premiarnos y también reconocer hacer un homenaje a Jorge Rial y a Intrusos ¿qué te parece? no tenía idea gracias por enterarme me parece bárbaro no, no me parece genial obviamente y está perfecto que lo homenajeen a Jorge igual o sea Intrusos de Jorge es distinto al Intrusos que está haciendo Florencia ¿pero crees que va a ir Jorge? estaban debatiendo hace un rato de eso si va a ir va a seguir con su postura anti le preguntamos ahora que soy amiga le preguntamos ¿hablaste? sí, obvio que hablé me llamó para felicitarme cuando cuando digamos la radio comunicó que yo iba a ser la conductora del mediodía así que nada estamos esperando que él vuelva ¿no? es que buena onda Jorge a mí me gusta mucho como hace Jorge de radio la verdad que me gusta es interesante de escuchar digamos este de Intrusos bueno me gusta a Flor que suerte el estilo de Flor me parece que que es más lo actual digamos ¿cuándo te llamó Jorge? no, me escribió nos escribimos por Whatsapp el jueves mismo el jueves de la semana pasada cuando yo confirmé que venía él a la tarde me dijo bienvenida me mandó un mensajito ¿y? ¿y? ¿le contestaste? sí, obvio sí, sí, sí yo a ver como digo siempre yo he tenido no uno un montón de enfrentamientos que tienen que ver con cuestiones obviamente que cada uno piensa este lo de Jorge fue hace un montón de tiempo yo quiero recordar que estuve en el estuve en el casamiento en el primer casamiento de Jorge estuve así que este digo nada a ver a ver Laurita pero ahora sí ahora sí hola Nancy ahora sí te escuchamos gracias Laura, ¿cómo estás? ¿escuchás? sí, sí, te escuchas perfecto no, lo que digo es justamente lo que ella comenta que es esto de los cinco vueltas con Real los tuve yo los tuvo Nancy los tuvimos muchos y vos sin embargo hoy lo verías porque yo me acuerdo cuando llegaron a juicio va que no fuiste que fue una pelea terrible la que tuvo mucho más mediáticas que otras con Real y sin embargo hoy lo verías en el escenario sí, sí, sí sí, pero más que nada porque en realidad la verdad que a mí las peleas se me pasan rápido yo digo todo lo que pienso y después sigo de largo no soy de quedarme mucho de hecho calculo que en algún momento de esto me peleé poco pero digamos con Robertito también me voy a terminar sentada no pasa nada digo, me cuesta mucho sostener en el tiempo porque te quita energía eso entonces yo prefiero decir en el momento lo que pienso sacame encima las cosas y después ya está o sea, ya está ya te dije lo que pensaba ¿ahabías el primer paso con Robertito? no, calculo lo vamos a dar trabajamos en el mismo equipo qué sé yo ahora el viernes creo que es el cumpleaños de Noe y calculo que si él va yo voy a ir Nancy va a estar angelito ya que no te gusta estar peleada cuando ves que tus ex compañeras las angelitas no tienen un buen recuerdo tuyo ¿cómo lo vivís? o sea, ¿no trataste de componer ahí? ¿o no? no, pero a ver yo no me gusta seguir peleada con gente con la que tengo relación o con la que me puedo cruzar o lo que fuera digamos no tengo drama este no, ese ambiente fue súper tóxico de hecho creo que yo la verdad que no las miro no veo la tele hasta ahora estoy durmiendo chicas yo me acuesto a las 9 de la noche para poder tener la vida que tengo me levanto a las 4 de la mañana sí este pero en realidad no creo que ellas siguen con la misma dinámica ¿eh? ¿pero te reconciliarías con ellas o con con Janina o con Ángel con Andrea te reconciliarías recién decías que bueno te reconciliaste con Real digo con Ángel con Janina y con Andrea te reconciliarías pero reconciliarse es una manera de decir más que reconciliarse es o sea tenés una relación social y la tenés y seguís para adelante o sea te cruzás con Ángel y te saludás yo no fui ni cuando estaba ahí si me encuentro con Ángel si me saludo tengo drama ¿Con Janina también? Janina me divierte mucho Janina me divierte como producto televisivo me divierte un montón pero nada más ¿Volverías a trabajar en LAM? No 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 pero tampoco ellos digamos laburarían conmigo así que no 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 en ese sentido no hay problema pero insisto en esto me parece sí que ellos siguen teniendo una dinámica tóxica con ellos mismos o sea el papel que tuve yo en algún momento ahora la tiene esa chica Stefi que tampoco digamos tengo nada en común o no no tiene que ver con la personalidad sino tiene que ver con esa manera que tienen digamos de desgastar a la persona que quizás es disonante en un grupo consolidado ¿Desgastar a la persona Nancy? ¿Eso sentías vos Nancy? ¿Eso sentías vos que te querían desgastar? Es que a mí no me chicos ustedes me conocen o sea a mí no me entra una bala ¿me entendés lo que te digo? Yo soy una persona que podés decirlo que se te cante de mí que no me importa demasiado le doy notas a todo el mundo o sea yo recién te pregunté qué programa era si era el de Karina Masoco y ayer me mataron ¿me entendés lo que te digo? o sea no tengo problema porque en realidad yo sé quién soy y estoy muy segura de quién soy yo y bueno nada o sea yo hablo con todo el mundo no tengo inconveniente sí creo que ese era un programa en donde yo la pasé mal donde era bastante tóxico obviamente necesitaba laburar fue mi regreso a la después de 8 o 10 años de no laburar me dieron la oportunidad mandarina pero vos no eras pero vos no eras una carlita de escarza pero la pasaste angelita sí pero la pasaste ¿cómo estás Nancy? porque yo me acuerdo de esa vuelta y tengo la sensación de que todo el primer tiempo la pasaste bien o sea y te pudiste lucir un montón ¿fue después? ¿fue a lo último? es que yo me lucía al aire pero para que usted no no pero escuchen una cosa yo la verdad que la pasaba bien en el sentido de que cuando hacíamos aire yo me destacaba mucho porque yo tenía un discurso feminista en ese momento cuando las chicas ninguna estaba deconstruida entonces era un montón ¿entendés? o sea yo todo el tiempo trataba y estaba Carmela Bárbaro también con la que seguí trabajando y somos amigas es lo más Carmela que las dos tratábamos como de deconstruir al grupo era un plantel era buenísimo estaba Analia Franchín también bueno con Analia Analia está exacto pero por eso bueno con Analia también se odiaban yo trabajo con Analia pero por eso ¿o no? es que en ese momento la dinámica del grupo no era buena ¿me entendés? entonces digo pasaron cosas que sé yo digo por ejemplo yo sí obviamente en algún momento Analia me dijo algunas cosas que a mí no me gustaron yo le respondí no dentro del programa sino en otro lado obviamente yo me defendía pero para que ustedes tengan una idea ni bien yo empecé a trabajar con ellos se armó un grupo de Whatsapp y yo a los dos meses me fui del grupo de Whatsapp porque la verdad no sostenía no toleraba el tipo de interrelación que tenían entonces preferí quedarme afuera o sea la verdad ¿pero por qué? ¿cuál era? guardeaban, atacaban después yo lo hacía mi laburo lo hacía muy bien ¿qué decías Maite? no, no sé cuál era insisto son todos o sea no me acuerdo ya chicos pasó un montón de tiempo pero la verdad que no no me sentía cúmeda con el código del grupo eso es así es obvio bueno Nan la verdad que te quiero agradecer este móvil siempre es un placer hablar con vos pero para terminar te quiero preguntar de la serie de Carlos Saúl ¿qué pensás de esta biopic que se va a hacer? ¡guau! mirá vos sabés que hace un montón de tiempo cuando empezaron te estoy hablando de cuatro años atrás que empezaron con el tema de la biografía y qué sé yo hablé con un par de ellos porque me querían preguntar cosas obviamente fue un momento de mi vida de muchísimo muchísimo laburo y estuve súper cerca así que un montón estoy esperando que llegue el momento este va a ser un Carlos Menem sexy porque en realidad lo protagoniza alguien que realmente va a estar bueno con lo cual ya empieza con una mentira pero bueno todo el resto lo veían o sea no no fachero no era mucha fantasía entonces mucha ficción la primera vez que lo vi a Menem chicos fuera de broma fuera de broma Menem yo lo conocí con zapatos de charol blanco no saben lo que era era realmente son tres vueltas era demasiado demasiado gracias Nancy gracias gracias Guati te mando un beso enorme un placer hablar con vos siempre un beso grande hasta luego gracias ay compañeros se nos terminó particularmente que yo trabajé en Lam y yo tuve una muy buena experiencia por eso yo muy buena experiencia en el chat en el año que trabajé la verdad que no no puedo decir nada está bueno decir yo también por eso se lo preguntaba porque nunca noté tampoco en los grupos ni o sea en los grupos o medio lo justo y necesario no no algún sticker en chiste pero no había una no se hablaba mucho por eso no sé la verdad y bueno igual hubo todas gestiones totalmente en chiste pero lo quería decir para terminar bueno se nos terminó el programa compañeros que un programa que tuvimos espero que lo hayas disfrutado tanto como a nosotros te espero mañana para seguir pasando la bomba juntos chau chau bravo